Bueno, empecemos, miren, el tema de las medidas de protección, si ustedes han podido ya ir avanzando en las temáticas, han surgido muchas modificaciones, pero seguimos ahí en el intento de ver si estas están finalmente dando resultado o no están dando resultado. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cifras, vemos procedimientos, algunos temas bastante alarmantes y nos preguntamos qué es lo que pasa, ¿no? Y el meollo del asunto precisamente de esta ley, la 33.64, es efectivamente las medidas de protección. ¿Cuáles son estos criterios que finalmente deben de regir al momento de que el juzgador, el órgano jurisdiccional, pues puede evaluar cada situación, cada denuncia que finalmente llega a los juzgados de la subespecialidad, para que finalmente, pues, esté el sentido de la norma, el sentido de esta tan modificada tantas veces, 33.64, pues finalmente vea, pueda ver los resultados. Creo que es meritorio este preámbulo, líder, estamos en la semana, ya esta semana empieza, el 8 de marzo, pues se conmemora un año más de esta incesante lucha de ir contra la violencia, contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y es meritorio también poder ver qué es lo que se está avanzando. Vamos a ver en las últimas modificaciones, a la última, estamos próximos a cumplir un año, ¿no? Y ver si en efecto, pues en la práctica también eso está llevándose a cabo, ¿no? Entonces vamos a tocar el día de hoy este tópico sobre los criterios para poder emitir estas medidas de protección y también cuáles son esas medidas que las más conocidas o las más que nosotros podemos ver dentro de la práctica procesal de manera conjunta con estas medidas cautelares, ¿no? Que en suma deberían de llevarnos al objeto, a la finalidad de la ley que finalmente es romper con este ciclo de violencia y que el órgano jurisdiccional tenga un rol un poco más proactivo, creo yo, haciendo una pronoxis de cuál es el conflicto finalmente en la cual se encuentra esta víctima y poder atender de manera preventiva y tal vez subsanar algunos errores y también evitar a que las partes procesales más adelante, pues, se vean expuestas en un nuevo proceso, en un análisis nuevo de las medidas de protección otorgadas, ¿no? Vamos a ver o atender una de los cuestionamientos más frecuentes, creo yo, cuando hay esta emisión de estas medidas que es, ¿qué hago yo si es que finalmente me... soy pasible de que se me imponga una medida de protección, ¿no? Siempre sea que nosotros ejerzamos la defensa técnica tanto de víctimas como de denunciados, es importante saber establecer que este ámbito de protección se diferencia muchísimo del ámbito punitivo que es a nivel de fiscalía y que finalmente con las últimas modificatorias, pues, se trataba de poner un stop a este uso mal, a este mal uso de estas denuncias tan frecuentes, a veces sin tanto filtro, de que toda denuncia de violencia, pues, ameritaba sí o sí la imposición de medidas de protección, ¿no? Dentro de las medidas, ahora, se dio como que un revuelo cuando se promulgaron las últimas modificatorias y, bueno, quienes son los civilistas frente a las personas que vemos, la especialidad, pues, había un enfrentamiento total, ¿no? Porque decía, estas medidas de protección o esas últimas modificaciones está yendo en algunos episodios, en algunos momentos, contra derechos incluso reales, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo incluso dentro de la norma especial se pueden enfrentar, vamos a verlo así, pero creo que analizando bien la norma y conociendo bien cuál es el objetivo de esa norma, pues, no hay tantos derechos o enfrentamiento de bienes jurídicos, ¿no? Las últimas modificatorias es un, no vamos a ponerlo como un trastoque al derecho civil, a los derechos reales, por ejemplo, con las disposiciones en relación a la disposición, a poder disponer de los bienes donde se encuentra la víctima, ¿no? Y la titularidad de cada uno de ellos. Vamos a empezar, entonces, ¿me permiten, por favor, compartir pantalla? ¿Me avisan si se me escucha bien? ¿Si es que se puede visualizar? Sí, todo muy bien, doctora. Se puede también visualizar su PPT. Ya, listo. Gracias, River. Entonces, yo creo que avanzamos con las diapositivas. Avancemos una hora, de repente, a media clase, o si no, ustedes me avisan si es que los hemos decorrido y dejamos unos espacios al final para poder compartir en temas de preguntas. ¿Ya? Doctora, no sé si cree conveniente una hora de clase y luego podemos ir leyendo algunas preguntas por chat y al finalizar las preguntas por audio. ¿Sería bien otra? Sí, sí, River, está bien. Listo. Entonces, empecemos con esta emisión de las medidas de protección que no resulta más, estimados colegas, amigos, que esta manifestación de todo el aparato, todo el órgano jurisdiccional para poder brindar esta tutela efectiva, de manera pronta, de manera oportuna a aquella víctima que se ha visto expuesta a un hecho de violencia y que tiene como finalidad, precisamente, poder cortar este círculo de violencia, poder prevenir nuevos hechos. Y no solamente queda ahí, incide muchísimo en poder, de repente, incidir en la conducta del agresor, poder modificar esta conducta y, con ciertas medidas de protección otorgadas, también poder recuperar a la víctima y poder reeducar, vamos a hacer así, en tanto al agresor, ¿no? Esto quiere decir que el Estado debe y está en la obligación de poder activar todos los órganos, todas las dependencias, todas las instituciones que conforman parte de este plan nacional de lucha contra la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar para que estas medidas de protección sean inmediatas y lleguen a tiempo. El año pasado, en marzo, que se produce la modificatoria, lamentablemente, también por estas semanas, parece ser que, en efecto, la ley se adecua a la realidad, pero a veces la realidad nos gana un poco. Y yo recuerdo mucho que esta modificatoria se dio en un entorno, en todo caso, en un ambiente bastante penoso, de un feminicidio que, finalmente, nosotros vemos en los antecedentes de esta víctima. ¿Y qué es lo que ocurría? Que estas medidas de protección no habían surtido sus efectos. Que esta víctima, teniendo medidas de protección, finalmente, pues, llega a la cumbre máxima por parte del agresor que es atentar contra la vida. Entonces, ahí es que se preguntan qué es lo que está ocurriendo. Y si ustedes leen el texto que se modifica con esta norma, con esta ley, modifican incluso el título, ¿no? ¿Para qué? Para que se puedan subsanar o, en todo caso, poder traspasar estas barreras burocráticas a efectos de que estas medidas de protección puedan surtir sus efectos y sean de manera óptima, idóneas, oportunas, que llegue a tiempo, ¿no? Recuerden que, para estas medidas de protección, la finalidad de las mismas es que, de modo efectivo, pues, estas víctimas puedan evitar ser expuestas a nuevos hechos de violencia, ¿no? Porque, ¿de qué nos sirve una medida de protección si, finalmente, ni siquiera es notificada? Si, finalmente, la víctima no entiende cuál es el contenido de estas medidas de protección y el agresor tampoco puede entender cuál es el contenido de las mismas. ¿Por qué? Porque, en la práctica, estimados colegas, amigos, caemos en un error, digamos, de tratar de interpretar de manera muy subjetiva estas medidas de protección. No sé si les ha pasado que, a veces, es necesario, y acá hago un paréntesis, no todas las víctimas van a tener acceso a poder tener una defensa técnica privada, ¿no? Entonces, a veces se hace urgente y necesario que el abogado acompañe a la víctima, o, en todo caso, el abogado acompaña a la parte agresora, a efectos de que el policía pueda, de manera debida, poder ejercer, poder llevar a cabo estas medidas de protección. Y, entre el policía, entre el agresor, entre la víctima, el abogado, las defensas técnicas de cada uno de ellas, pues, las interpretaciones que, a veces, en las cuales erronamente caemos, son muy subjetivas. Y, finalmente, decimos, ¿esta medida de protección sirve o no sirve? Finalmente, para poder evitar que esta víctima, que esta presunta víctima, vuelva a repetir un hecho de violencia, ¿no? Se entiende que también debería constituir o significar una garantía de la tutela estatal, ¿no? De manera integral, miren ustedes, reforzada, para todas las personas que hayan podido sufrir hechos de violencia, ¿no? De acuerdo a su condición y, especialmente, a los factores de vulnerabilidad. Porque, ojo, también nos vemos, en la práctica, expuestos a medidas de protección que parecen el copy-pega. ¿No les ha pasado que, cuando les notifican a sus patrocinados, medidas de protección a veces se equivocan incluso de los nombres, ¿no? Uno lee el contexto de la medida de protección, el sucinto, el resumen sucinto que hace el juzgador y dice, creo que no ha entendido el juzgado que acá no hay niños o que acá la víctima resulta ser una persona adulta o mayor o qué pasó en la interpretación o qué pasó desde que la denuncia llega, tal vez en la comisaría, hasta que llega juzgado. Entonces, ¿qué factores incurren o qué factores producen esta cantidad de errores? Pues la carga, la elevada carga procesal, ¿no? Hay tantas denuncias, tantos casos pendientes por otorgar medidas de protección que a veces, obviamente, materialmente y humanamente, pues, el juzgador pierde, tal vez, este sentido de poder atender cada caso de violencia de manera particular. Las medidas de protección tienen que ser emitidas analizando cada caso en particular. Pero imagínense ustedes con la premura del tiempo, con el número de causas que tienen por atender para que este juzgador finalmente, pues, atienda de manera casi personalizada. Eso debería ser. La medida de protección debe significar esta atención personalizada porque no toda víctima está en las mismas condiciones. No toda víctima presenta las mismas características de vulnerabilidad. No toda víctima puede presentar las mismas condiciones socioeconómicas, culturales, de preparación, educación. Entonces, se ha perdido en los últimos tiempos un poco, esperemos que con estas últimas modificatorias podamos ir viendo el resultado de las mismas. Cuando salen estas modificatorias, lo más resaltante fue el tema de los plazos. A veces nosotros nos cuestionábamos si ya habiendo, digamos, hecho una escala progresiva en cuanto a los tipos de riesgo, dependiendo de cada tipo de riesgo, se daba cierta medida de protección y los plazos iban hasta las 72 horas, por ejemplo. Ahora, con esta última modificatoria, se pretendía que máximo en 48 horas, de manera un poco más inmediata, pues, los juzgadores puedan emitir medidas de protección, atendiendo la peculiaridad, atendiendo las características de estas víctimas y también del agresor. No hay que olvidarnos que la ley propiamente dicha no solamente segmenta a este grupo vulnerable que resultan ser las mujeres, sino también, siempre acuérdense que es integrantes del grupo familiar. Y dentro de estos integrantes del grupo familiar, también podemos tener una perspectiva desde el agresor, porque no necesariamente todos los agresores van a resultar ser varones, que en la práctica, digamos, puede ser lo que domine, ¿no? Hay ciertas circunstancias en las que nos puede hacer detener un poco y también dar una vuelta, girar y ver al agresor. ¿Cuáles son estas condiciones que finalmente lo han llevado a también participar de este ciclo de violencia, no? Debe responder de manera, dice, contundente y efectivo frente al agresor por medidas restrictivas, sancionadores, sea en el ámbito también de protección, como es este, como en el ámbito punitivo, ¿no? De repente con las investigaciones a nivel de la fiscalía, para que finalmente se pueda buscar lo que hemos dicho, conducir, reeducar la conducta de este agresor y, por otro lado, también la recuperación de la víctima. Entonces, entendamos que estas medidas de protección creo que son el pilar de esta 30.3.4, porque sin estas, finalmente, pues, no estaríamos hablando de cómo llevar a cabo, cómo ejecutar este plan nacional. Acuérdense, nosotros como parte, como Estado parte de convenios internacionales y de manera interna manejamos este plan estratégico a nivel nacional de esta lucha constante frente a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, característica indispensable para que estas medidas de protección finalmente cumplan su finalidad, se suma a un criterio de la interinstitucionalidad. No hay poder judicial que pueda, de manera efectiva, aplicar los principios, los objetivos de esta ley. Debemos actuar de manera conectada, de manera interinstitucional, si no, finalmente, pues, esto, imagínense ustedes cómo es que el juzgado finalmente puede evaluar, puede verificar que estas medidas de protección están dando resultado o si, finalmente, lo más mínimo, estimados colegas, han sido notificadas, ¿no? Les pasa que, por ejemplo, llegan a una consulta y dicen, bueno, señor, me ha llegado la notificación, pero ¿cómo se ha enterado? No, es que la otra parte me ha avisado de que no se puede acercar porque tengo mis medidas de protección. Y a usted no le han avisado, no lo hemos bajado del sistema, ¿no? A veces, por impulso de parte, nosotros incluso tenemos que ir a la comisaría correspondiente de sección familia a que notifiquen las medidas de protección, sea la víctima, sea la parte agresora, ¿por qué? Porque como estamos en el ámbito de protección, pese a que se otorguen medidas de protección sin esta audiencia que ya también se está haciendo, digamos, no tan de manera automática, sino previo de evaluación del juzgado ante una audiencia, pues, a solicitar que finalmente se nos sean notificadas estas medidas. ¿Para tener conocimiento de qué? Porque ustedes entienden que adicionalmente la imposición de estas medidas de protección, al ser esta es un mandato judicial, pues, el incumplimiento, ¿en qué deviene? En todo caso, a poder aperturar, ¿no? El tema de la desobediencia a la autoridad. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Si no notifican, que es lo mínimo que podría, o sea, el primer paso como mínimo para poder hacer efectivas estas medidas es la notificación. Después de la notificación, la parte agraviada podrá ver si es que los actos siguen de manera repetitiva, y si así ocurriese, pues, ver si es que ha sido notificado sobre eso. Porque si no está siquiera notificado, no podemos hablar de que estas medidas estén siendo de manera efectivas, ¿no? Entonces, hubo un, digamos, ha sido un revuelo, ¿no? Y no se cargaba. Creo que trataron de poder reforzar, fortalecer un poco el trabajo que venía realizando la Policía Nacional, ¿no? Ahora se ordena, se estima, se quiere de manera, digamos, idónea que todas las comisarías, de manera interconectada, manejen este mapa geográfico de dónde pueden estar ubicadas las víctimas. De manera excepcional, estimados colegas, he visto en algunas resoluciones que otorgan medidas de protección que ponen, por ejemplo, el teléfono del suboficial que atendió la denuncia, efectos de, o en todo caso, tienen activado este aplicativo, tienen activado esta posibilidad del botón de pánico, ¿no? Entonces, estas últimas modificatorias, finalmente, pues, esperemos que vengan dando resultados, ¿no? Pero entiendo que por la elevada carga y también, tal vez, por la premura de atender, pues, se está dejando, o en todo caso, no se está aplicando de manera tan taxativa como precisan las últimas modificatorias y, en algunos casos, pues, a veces incluso no muchos saben que esta ley ha tenido un sinfín de modificatorias. Ustedes, en su primera clase, han podido ver la línea de tiempo con la doctora que perfectamente detalla cómo es que año tras año y no solamente la propia ley 30364. Salen, de manera adicional, otros documentos que nos deben ayudar para poder, finalmente, hacer de manera global que estas normas, que este marco jurídico que atiende esta problemática sea un poco más efectiva. Siempre digo, si solamente nos quedamos en la 30364, estimados colegas, nos vamos a quedar cortos. ¿Por qué? Porque al día de hoy, ¿no?, para que finalmente se haga un trabajo uniforme a nivel nacional, pues, se necesitan marcar ciertas pautas, ciertos protocolos, ¿no?, a efectos de que todos los órganos jurisdiccionales y todas las personas que, finalmente, dependiendo del ente, podamos aplicar de manera correcta, uniforme, estas medidas de protección. ¿De qué les hablo? Que el día de hoy no solamente manejamos la 30364, no solamente manejamos la última modificatoria, no solamente manejamos el reglamento, sino también protocolos, incluso hasta manuales, para poder emitir estas medidas de protección. Miren ustedes la necesidad que tiene el Estado de poder marcar las pautas, darnos estos instrumentos, estas herramientas, para que estas medidas de protección sean otorgadas de manera lo más idónea posible, ¿no?, efectos de poder finalmente lograr el objetivo de este plan nacional. Se debe entender que nosotros estamos en una, o en todo caso, debemos ser parte de esta ruta única, ¿no?, de tutela integral y reforzada de todo el Estado de manera centrada en las necesidades de las personas afectadas por violencia familiar. ¿Qué quiero decir? Que sea a nivel Lima Capital, a nivel provincia, todos los órganos jurisdiccionales deben estar regidos, o en todo caso, marcados por estas pautas que ya nos otorgan los protocolos o los manuales, como les he precisado, más allá de las modificatorias que se puedan dar o que se puedan venir, ¿no? Acuérdense, están en un vamos a probar qué es lo que pasa, qué es lo que mejor funciona, ¿no? Efectos de poder tener un índice mucho menor de este mal, creo yo, que como sociedad nos aqueja. Acuérdense que para el Estado, miren ustedes, y el fin de la emisión de estas medidas de protección tiene hasta cuatro pretensiones. Nosotros siempre hemos visto, ok, dos, ¿no? La de protección y la punitiva. La de protección con el otorgamiento de las medidas correspondientes, ¿no? Para poder evitar que esta violencia pueda escalar a mayores, ¿no? Y poder cortar este ciclo de violencia. La punitiva, que finalmente busca, ya con un aporte un poco más técnico, un poco más objetivo desde la parte de la investigación fiscal para ver si es que encuadra o no dentro del tipo penal. Pero miren ustedes adicionalmente si suman dos. Una pretensión cautelar, que quiere decir que estas medidas de protección deben resultar también como un instrumento, ¿no? del proceso principal para poder atender, dice, aspectos distintos en los cuales puede estar inmerso la víctima. ¿Por qué? Porque se necesita que a esta persona que ha sido sujeto de un hecho de violencia se le pueda brindar de cierta autonomía, si no es total autonomía, y hacer una especie de empoderamiento a la víctima ¿para qué? Para que salga del círculo de violencia, para que corta con esta dependencia. Ustedes saben que dentro del círculo siempre ahí se recae en esta dependencia frente al agresor. Entonces, el Estado debe prever que de manera cautelar vamos a brindarle algunas otras herramientas, vamos a solucionar de manera anticipada algunos asuntos, algunos aspectos para que esa víctima pueda lograr esta autonomía y así puedas desenvolverse, digamos, de manera normal en las actividades cotidianas. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que se presenta? Las llamadas o las famosas medidas cautelares adicionales a una medida de protección. ¿Por qué? Porque la razón, porque la realidad de la víctima así lo exige. Claro ejemplo, digamos, una víctima de violencia física, por ejemplo, pero no solamente ella es la afectada. Tenemos, por ejemplo, que con el agresor hay un vínculo porque comparten responsabilidades paterno-filiales y hay niños de por medio. Entonces, el juzgador tendrá que ver, analizar la situación de esta persona víctima y ver qué, con qué otras medidas de manera adicional yo puedo evitar que esta víctima vuelva al círculo de violencia o yo puedo evitar que finalmente este agresor aprovechando de estas circunstancias de dependencia como padres frente a un niño, niña o adolescente pues pueda volver a generar un hecho de violencia y aparecen, por ejemplo, las asignaciones anticipadas de alimentos o las asignaciones económicas. Adicionalmente, vamos a ver más adelante poder desarrollar las temas e incluso poder tratar de los derechos o los deberes que puedan resultar divinientes desde la patria potestad. ¿Qué quiere decir doctora con ello? Puede haber tema de tenencia, podría solicitar o en todo caso podría atender de manera preventiva, de manera, digamos, un poco más deprisa, temas de tenencia, un régimen de visita, si es que no lo hubiera. Y en todo caso, de existir, pues poder hacer esta comunicación entre los juzgados de la subespecialidad de violencia con el juzgado natural que ve este proceso. Si hay un proceso de régimen de visitas, el juzgado podría entre ellos poder compartir esta información para que finalmente desde el ámbito de protección puedan darse medidas de protección adecuadas, idóneas y no pueda encontrarse porque puede ocurrir un enfrentamiento en cuanto a pronunciamientos del mismo órgano jurisdiccional. Entonces, aparecen estas pretensiones cautelares para poder de manera adicional atender otros temas que finalmente permitirían que la víctima pueda desarrollarse de manera un poco, vamos a llamarlo entre comillas, normal. Entendamos que la recuperación de una víctima de violencia, pues no podemos saber, determinar, identificar cuánto es el tiempo de periodo de recuperación de una víctima porque en la esfera personal a cada una de ellas es diferente el tema del afrontamiento y el aposte a la resiliencia frente a estos tipos de hechos. Incluso una pretensión reparatoria respecto indica de la reparación del daño sufrido como consecuencia de la violencia incluyendo daño emocional y sufrimiento moral. Siempre digo en temas de familia no podemos ser restrictos. Estos procesos, miren ustedes, aquellos, si están acá haciendo el diplomado en esta especialidad es porque de manera conexa también llevan otras materias. Entonces, estos datos nos pueden muy bien ayudar también en otros procesos conexos. Si nosotros queremos solicitar si estamos dentro de, por ejemplo, un proceso de violencia, un proceso de divorcio por alguna causal especialmente de violencia, bien nos puede ayudar también para poder atender la reparación de este daño. Adicionalmente, dentro del proceso de las medidas de protección también el juzgador podría de manera preventiva o de manera inmediata poder otorgar una asignación económica a esta víctima para efectos de poder no solamente atender tal vez los gastos recurrentes por las lesiones causadas, por el tratamiento que pueda requerir, ¿no? De repente por ahí evidenciamos un hecho de violencia en la cual se han verificado agresiones físicas muy graves que de repente requieren no solamente los días de descanso sino también alguna atención de manera progresiva. Entonces, el juzgador muy bien podría solicitar, podría imponer a este agresor que pueda cumplir con un pago a efectos de que esta víctima pues no se vea no solamente con la carga emocional de poder recuperarse psicológicamente sino también de manera adicional este impacto en la parte económica. Entonces, miren ustedes, estas medidas de protección deben reflejar también o pueden reflejar estas cuatro pretensiones o en todo caso estas estos cuatro aristas, ¿no? La protección cautelar reparar y también la pretensión punitiva, ¿ya? Lo que les había indicado, miren ustedes esta 31715 que es la última modificatoria a la y miren 321 de marzo estamos poquitos a poder cumplir un año exige o en todo caso se caracterizó en su momento cuando sale la promulgación de esa ley en este aspecto muy importante de un trabajo conjunto y casi una llamada de atención a los órganos de colaboración al poder judicial, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurría? Ellos emitían medidas de protección y de pronto la víctima que ahora ya ha sufrido una agresión mucho más grave mucho más fuerte se daban cuenta que detrás habían 1, 2, 3 hasta 4 procesos entre las mismas partes y ninguna medida de protección pudo evitar un grave un daño un poco un daño más grave entonces ¿qué es lo que ocurre? refuerzan muchísimo miren ustedes incluso el título lo que les había precisado refuerzan muchísimo este trabajo de manera conjunta entre todos los órganos nosotros las otras instituciones que ayudan al órgano jurisdiccional finalmente para que estas medidas de protección cumplan con la finalidad ¿no? la efectividad indica según este criterio de interinstitucionalidad que una medida de protección debe evidenciarse en la calidad del contenido de esa medida ¿no? depende mucho de la coordinación y de la actuación de manera articulada y de manera conjunta no tanto en la identificación de las necesidades concretas la protección y las circunstancias de vulnerabilidad ¿qué quiere decir? si llega por ejemplo una denuncia a nivel de SEM que en teoría debería ser el equipo que esté de mayor proximidad a la víctima este equipo tendría que adoptar a esta víctima y de manera inmediata o sea de manera inmediata brindarle el soporte legal el soporte psicológico el soporte social este informe con este informe enviarlo al juzgado sabes que estamos ante una víctima que necesita estas medidas de protección ¿no? y de manera inmediata también policía para dar el cumplimiento de las mismas verificó cuál es el estado si es un hecho muy grave muy severo y se toca muchísimo el tema del retiro del agresor ¿no? verificar cuáles son las condiciones para que finalmente este agresor pueda ser retirado del hogar si se cumple o no con los requisitos mínimos para poder solicitar entonces si no hay este trabajo conjunto mancomunado de cooperación muy difícilmente nosotros vayamos a poder ver con éxito cualquier modificatoria que pueda existir entonces les había indicado en esta línea de tiempo una vez hay que ir constantemente estando pendiente de las últimas modificatorias y Udiapoli siempre saca de manera oportuna actualización son las mismas entonces miren ustedes cuántas modificaciones ha sufrido esta norma y miren lean el texto en sí nada más leica y modifica la ley 3364 para prevenir sancionar erradicar para eliminar obstáculos y fortalecer su ejecución entonces punto clave punto débil que venía observándose en las estadísticas es que estas medidas de protección no estaban dando resultado quedaban en papel y de pronto decían si tenía tenía medidas de protección y qué pasó si decía acá que el agresor no podía acercarse cómo es posible que el señor puede incluso haber ingresado al domicilio si decía que no podía acercarse a tantos metros y lo esperaba en la esquina del trabajo lo esperaba en las reuniones familiares por ahí la víctima podía participar entonces la patita coja de la mesa pues se entiende que ha sido reforzada para finalmente poder de manera un poco más idónea y de pronto más oportuna es lo que les digo que estas medidas de protección lleguen a tiempo para no poder ver más adelante situaciones penosas que por lo general solamente se mueve un poco este tema cuando por redes sociales por medios de comunicación nos enteramos de hechos muy lamentables que finalmente dicen al legislador voltear y a ver qué es lo que está pasando en qué me equivoqué qué podemos regular por ahí no ustedes se pueden entrar al observatorio en el ministerio de la mujer pueden ustedes ver el detalle de cuántos casos de violencia cuántos se registran cuántos son niños niñas y adolescentes cuántas mujeres todo está en teoría dato por dato debe estar siendo registrado para porque ustedes han escuchado los números no miente y lo que nos expresan estos números es que estos índices altísimos no están logrando bajarse ya entonces algo todavía están los intentos pero algo hay que identificar qué es lo que está ocurriendo finalmente para que esta ley y estas modificatorias pues no no vean el resultado esto no quiere decir que no nos desalentemos es un trabajo bastante arduo de todos creo yo incluso nosotros si somos parte de las defensas técnicas para poder atenuar para poder evidenciar cuáles son estos estos errores o en todo caso donde podemos poner el ojo efectos de que todos de manera conjunta podamos ayudar para que esta problemática pues vaya disminuyendo no creo que nosotros y aquellos los que están acá presentes litigan el primer error es que el juzgador tiene demasiada carga y no puede analizar de manera concreta cada caso cada denuncia y por tanto las medidas de protección no son otorgadas en respuesta a lo que esta víctima necesita ¿no? otro detalle no solamente no refleja tal vez la problemática o no refleja el hecho denunciado ¿no? los había comentado que uno a veces lee las resoluciones y dice este caso no es señor juez o sea usted está lea no acá no hay casa o sea no estuvieron en una casa el hecho de violencia ocurrió en el trabajo de la señora ocurrió en otro lugar entonces estas deficiencias que a veces son muy poquitas pero muy notorias finalmente pues se exponen a esta víctima ¿qué es lo que está pasando? ¿no? para que el juzgador de manera tan a veces grosera puedan equivocarse en el momento de emitir medidas de protección y también tenemos el otro extremo ok ya has dado medidas de protección pero que no responden un griteo de proporcionalidad mira tan parece el ámbito punitivo ¿qué es lo que está pasando? si este hecho de violencia en teoría ni siquiera constituye violencia constituye un conflicto familiar ¿no? hay que diferenciar también los dos ¿qué pasó acá? o sea ¿por qué una medida tan gravosa? nosotros mal tal vez anticipamos opinión y cuando el cliente llega con una medida de protección que dice prohibido la proximidad de 200 400 metros nosotros de manera automática ¿qué ha hecho el señor para que le prohibían el acercamiento con tanto con tanto incluso que tengan que poner el metraje ya sabemos que algo algo un poco más grave ha pasado ¿no? pero de pronto uno escucha en consulta uno ve el caso atiende el caso dice esto ni siquiera ni siquiera debió ni siquiera debió procurar o en todo caso unas medidas de protección un poco más más leve que es lo que ha ocurrido entonces vuelvo a repetir estas medidas deben atender cada caso particular perfectos de que cumplan los criterios que ahora vamos a desarrollar como por ejemplo el criterio de proporcionalidad que el juzgador por más facultades que tenga y por más protección a la víctima también dentro de estas pues se vaya o se exceda un poquito ¿por qué? porque toda víctima y todavía en temas de familia siempre van a haber terceras personas afectadas ¿a qué me refiero? siempre en la mayoría de casos pues hay niños niñas y adolescentes involucrados y que incluso y sin querer queriendo estas medidas de protección afectan también sus derechos ¿no? la típica problemática que siempre se nos presenta a los que vemos estos casos día a día el impedimiento de acercamiento a la víctima sí pero ¿qué hacemos si es que hay niños si es que hay un régimen de visitas ¿no? si es que finalmente esta medida de protección es usada de manera inadecuada para poder obstruir el vínculo paterno-filial y creo que van a coincidir conmigo que es lo típico ¿no? a veces mal bien no sé asesorado y ya ya denúncelo por violencia para efectos de poder limitar un poquito el acceso a los niños ¿no? y ustedes saben que el tema de familia el tiempo el tema de la temporalidad sobre todo si es que hay procesos de tenencia de por medio pues juega es un factor muy crucial ¿no? porque este progenitor que ejerce la tenencia impide el acercamiento mal utilizando estas medidas de protección pues hasta que el órgano jurisdiccional pueda revocarlas analizarlas ampliarlas modificarlas ya pasó el tiempo lamentablemente mientras más se solicite que estas medidas de protección sean más céleres en la práctica eso no es tan cierto ¿no? debo decirlo debo admitirlo los que hacemos los que litigamos en el día a día estos procesos no resultan ser tan céleres como pretende hacernos ver la norma ¿no? entonces imagínense ustedes con una medida de protección vigente que vaya a la par atentando contra derechos de los niños niñas y adolescentes involucrados creo que esa es una de las problemáticas que también nosotros vemos al diario el famoso impedimento de acercamiento de la víctima y que hay niños de por medio pero como les había indicado también nosotros hacemos una interpretación errónea de estas medidas de protección ¿no les ha pasado que tienen que llevar de manera impresa las medidas de protección a la comisaría porque de pronto el cliente los llama y dice doctora me quieren detener por desobediencia pero ¿por qué porque desobediencia? porque he ido a la casa ¿no? porque me toca el régimen de visitas y yo con la señora no he hablado nada simplemente le he dicho estoy acá vengo por el régimen de visitas y la señora interpretó de que eso ya era violencia entonces hay que llevarle al oficial a su oficial encargado de que dentro de las medidas de protección no impedí el acercamiento a efectos de ejercer los derechos paternofiliales ¿no? esa medida resulta idónea resulta congruente que a veces no es impedimento de acercamiento y que hacemos con el régimen de visitas porque ya sabemos así en la medida de protección no haya una provisión taxativa expresa que la otra parte va a mal interpretar y para colmo de males los policías no es que tengan todo en el sistema tengan todo el contenido de la resolución del auto final que otorga las medidas simplemente tiene el título impedimento de acercamiento y ya con eso sí señor usted ha incumplido la medida de protección de su obediencia no señor policía si usted puede leer el contenido de la resolución no se quede en impedimento de acercamiento por favor lea el resto dice impedimento de acercamiento con excepción de poder ejercer los derechos paternofiliales y todavía hay unas resoluciones ya evidenciando esta práctica o esta mala interpretación de estas medidas el juzgador incluso dice ojo subraya en negrita estas medidas de protección no modifican tenencia régimen de visitan en ningún derecho de patria potestad bien clarito en negrita subrayada y aún así existe tal vez esta vulneración dependiendo del caso a los derechos paternofiliales de una de las partes entonces miren ustedes la problemática en la cual se nos se nos sigue presentando pese a las infinitas modificaciones que podemos ir evidenciando acuérdense que estas medidas de protección miren ustedes estos circulitos se entiende que toda la normativa todo el aparato estatal todos los órganos todos los quienes forman parte policías en medicina de la mujer están actuando de manera que se permita en esta cifra negra de muchas víctimas que están siendo afectadas por hechos de violencia pues se animen rompan este silencio e ir a la autoridad competente a poder evidenciar un hecho de violencia animar a la víctima que venga que rompa ese círculo a que rompa el silencio y animarla que venga pero que es lo que ocurre pues a veces nos encontramos con personal que no está debidamente capacitada ojo es de obligatoriedad que todo el personal todos aquellos sujetos que forman parte en cualquiera de las instituciones que puedan atender los hechos o asuntos de violencia tengan una debida especialización porque no podemos tratar a un ciudadano o a un usuario común y corriente frente a una persona que es víctima de violencia entonces este policía que de repente también con mucho trabajo con mucha carga recibe una denuncia a paporreta como dicen llena la fecha de valoración o simplemente dice señora no haga mucho problema regrese vaya a arreglar con su pareja o a veces expresiones tan rechazables tan penosas que digan pero si lo vas a perdonar ¿para qué vienes? así se expresa entonces ¿qué es lo que hace esta víctima? se encuentra con esta puerta de decir ¿para qué voy si no me van a creer o para qué voy si es que esto es desgastante? porque ojo la norma tiene la intención de no solamente animar a la víctima no solamente proteger a la víctima sino asistirla en todo este proceso ¿cuántas víctimas? ¿cuántas personas? simplemente por el hecho de decirle señora tiene que hacer la denuncia luego tiene que recoger el oficio luego tiene que irse a medicina pasar su evaluación y las evaluaciones oh sorpresa no las tenemos de acá hasta un mes si no es grave el hecho ¿no? y tiene que esperar que pase el tiempo disponiendo tiempo disponiendo recursos obviamente la víctima se cansa ¿no? dice esto va a ser y ojo por si acaso de acá a 3, 4, 5 meses le va a llegar su citación de repente para las investigaciones preliminares a nivel fiscalía a efectos de que usted pueda ampliar su manifestación o ratificarse de la denuncia entonces para el ciudadano común y corriente esto resulta agotador resulta desgastante mucho con mucha mayor pena debo decir si no tienen un acompañamiento si no tienen una asesoría un acompañamiento técnico legal entonces la víctima simplemente desiste ¿no? porque se encuentra con muchas barreras burocráticas al momento de poder desear en todo caso pedir tutela ¿no? la intención de proteger mediante estas medidas cautelares mediante estas medidas de protección y la finalidad de asistencia es no abandonar a la víctima es acompañarla es explicarle el procedimiento es de repente explicar ¿sabes qué? posterior a esta denuncia tienes el derecho tienes la oportunidad tú de poder ir a las terapias para que puedas recuperarte de estos hechos tan lamentables que toma tiempo entonces miren ustedes son tres propósitos que tienen estas medidas de protección o en todo caso todo este plan animar a la víctima a romper el silencio a hacer la denuncia protegerla con este otorgamiento de medidas de protección o cautelares y darle la asistencia debida pos no pos al pos al otorgamiento de medidas hacer una reevaluación a poder verificar que el policía ojo en muchas medidas de protección hay la exhortación a los miembros de la PNP la policía cada tres días cada cinco días cada cinco días debe informar cómo es que se están llevando a cabo estas medidas de protección si es que en efecto tanto víctima se encuentra en menos factores de riesgo si ya no hay esta vulnerabilidad o al menos ha bajado y si el agresor está cumpliendo le dan la función de ser un veedor porque se entiende que la policía en este tema de autoridad es la más cercana jurisdiccionalmente hasta geográficamente debería ser la más cercana a la víctima ¿no? entonces se necesita sí o sí que se fortalezca este ámbito de vigilancia este ámbito de actuación de manera coordinada y de manera conjunta ¿no? para poder identificar lo que realmente necesita esa víctima y acompañarla en todo en todo este proceso ¿por qué estimados colegas? porque este este riesgo de la víctima es cambiante nunca queda estático y se entiende que debe de bajar ¿no? esa es la pugna si el riesgo está ahí variable tiene que ir a menos o sea es ilógico que teniendo tanta normativa el riesgo aumente o sea el juzgador tenemos norma para todo tenemos protocolo para todo tenemos manual para todo se debe entender que ese riesgo debe ser menos debe bajar pero está ocurriendo lo contrario siempre a más excepcionalmente este riesgo finalmente pues desaparece pero en la mayoría de casos desaparece porque la denuncia tal vez no fue debidamente no respondía a un hecho de violencia sino como les había indicado pues atender a veces mal intereses personales sobre todo si es que nos encontramos en litigios si es que hay un proceso de por medio pendientes de ser atendidos que bueno usan de mala forma no esta esta ley especial entonces miren ustedes estimados colegas estas medidas de protección deben resultar siempre el criterio de la norma es que deben ser adecuadas deben ser oportunas deben ser integrales y deben ser ejecutables si no cumplen con estas características muy poco podemos hacer no ojo como el este riesgo es dinámico como no queda estático estas medidas de protección tienen que ir adecuándose a esta variabilidad a esta dinámica no siempre como les digo se espera que sea a menos no a más entonces una medida de protección debe ser adecuada porque tiene que calzar a cada a cada víctima atendiendo sus factores propios de vulnerabilidad sus propias características su propia situación de riesgo las propias circunstancias en las que pasa esta víctima tiene que ser oportuna porque si llega tarde como dicen justicia que no llega a tiempo no es justicia no debe dictarse las medidas de protección en el corto en el tiempo más corto posible para poder atender de manera rápida de manera eficaz no esta víctima que requiere toda la atención del aparato estatal no para poder romper con este círculo para poder atender las consecuencias graves no de un hecho de violencia tiene que ser integral porque miren ustedes lo que habíamos dicho no nos podemos quedar ahí nada más lo que está frente las narices del jurador no señor juez atienda la problemática de esta víctima vea un poco más allá hay niños de por medio hay un factor de dependencia económica la señora tiene algún factor adicional de vulnerabilidad de repente presenta alguna discapacidad de repente su misma condición cultural de repente resulta ser un obstáculo para que ella pueda acceder a la tutela no los niveles de educación estimados colegas no se puede atender una víctima por ejemplo que tiene o que no ha tenido estudios ni siquiera primarios frente a otra víctima que de repente si ha podido tener esta oportunidad entonces el juzgador debe de ver con esta óptica diferenciada cada una de sus víctimas para que esto pueda adecuarse de manera idónea de manera congruente y si hay la necesidad de poder atender otros ámbitos otros tópicos más hacerlo para no someter a estas partes a que más adelante pues no les ha pasado que en las medidas de protección dice señores este problema del niño vayan a verlo en el juez natural eso no constituye bueno vayan a terapia pero el tema de los menores vayan a atenderlo señores con menores haciendo el recalco de la palabra menor si es que hay niños niñas adolescentes y se presenta un conflicto se presenta una situación de agresividad entre los padres esta va a ser acompañada hasta los 18 años entonces a veces los juzgadores dicen yo no voy a intervenir en temas de tenencia régimen de visitas alimentos nada porque eso que lo ve el juez natural y deja a las partes a que por los meses o años siguientes se siga suscitando el problema porque ese es el problema lo que nace hay muchos procesos en los cuales un conflicto después de bien un hecho de violencia porque finalmente no se atendió de manera primigenia no se dio a las partes ¿sabes qué? herramientas necesarias para evitar que finalmente ellos caigan en un hecho de violencia y de manera indirecta los menores de edad sí o bueno es conflicto de papá y mamá sí pero ellos no están siendo sujetos de manera indirecta a hechos de violencia porque si no vive en un estado en un ambiente tranquilo se le está vulnerando su derecho de vivir en un ambiente de sosiego de tranquilidad de paz entonces miren ustedes cuando a mí me notifican y dicen no los temas de tenencia de régimen de visitas yo no los voy a atender vayan al juez natural señor juez o sea estas personas tienen este vínculo hasta los 18 años y miren ya se golpearon hay un certificado médico que se han golpeado porque se quitaron al niño el otro quería quitarse al niño y de pronto una bofetada ya han llegado las manos ya han llegado la agresión física y usted dice no yo no voy a ver nada del tema de los niños entonces tienen que ser medidas de protección de manera integral y medidas ejecutables que básicamente es indicar que esta medida de protección debe afectar debe modificar debe incidir debe trastocar la conducta de la persona agresora ¿para qué? para poder finalmente pues evitar que nuevamente esta persona vuelva a generar un hecho de violencia contra su víctima ¿no? entonces estas son las características si una medida de protección carece de estas características pues vamos a seguir en este círculo vicioso de seguir emitiendo medidas de protección pues porque hay que emitirlas ¿no? porque la ley dice que bajo responsabilidad de cargo si no emito es bajo mi responsabilidad entonces vamos a dejar de emitir medidas de protección idóneas con estas características porque tengo que cumplir con el trabajo porque así la ley me lo exige porque está en juego mi cargo entonces mientras no se logre diferenciar cuál es lo sustancial de esta norma pues vamos a seguir evidenciando hechos lamentables de violencia y un manejo inadecuado ¿no? de esta ley y todas las modificatorias que puedan verse hemos hablado de esas medidas de protección que son finalmente resultan ¿no? están contenidas en un auto final es una disposición judicial cuya finalidad finalmente es poder asegurar la integridad física psicológica sexual de la víctima y de su familia ¿no? y poder también así resguardar no solamente la integridad física sino miren ustedes más integral más allá bienes patrimoniales permitiendo también a la víctima poder tener un desarrollo normal de sus actividades cotidianas que es darle autonomía ¿ya? deben ser ejecutables y su incumplimiento debe ser pasible también de poder verificarlos objetivamente ¿ya? esto de verificación objetiva a veces doctora ¿y cómo es la verificación objetiva por ejemplo en el tema señor se abstiene usted de ejercer de usar términos incorrectos pero ¿qué términos incorrectos? si la víctima dice me mira mal o yo yo entiendo que dice esto ¿no? en esta abstención que a veces nosotros vemos en estas medidas de protección abstenerse de ejercer o decir usar términos nosotros podemos entender porque se están insultos ¿no? un poco más directos ¿no? pero decimos colegas a veces el hecho de escribir un correo electrónico indicando he depositado la pensión de alimentos por favor te sugiero o te requiero que me permitas ver a los niños y dice ah no me está acosando nuevamente otra denuncia por desobediencia porque le está acosando a través de los medios de comunicación entonces a veces si no es en la mayoría de los casos siempre estas medidas de protección tienen un ápice un poquito de subjetividad ¿no? a interpretación pero para ello para poder evitar esta variabilidad se nos presentan estos criterios estos protocolos para poder entender y hacer una línea uniforme de aplicabilidad de estas medidas de protección que nos ayuden un poquito a caer en la medida de lo posible menos en estas interpretaciones subjetivas miren ustedes ahí viene acá una característica bastante importante porque siempre es sujeto de consulta doctor doctora hay medidas de protección ahora hasta cuándo qué voy a hacer con esas medidas de protección ya estamos bien ya no queremos continuar hasta ¿por qué no desaparece en ese expediente? ¿por qué no esa medida de protección sigue vigente? porque recuerden ustedes siempre vamos a hablar de dos ambientes sancionador y el de protección el de protección va a seguir vigente hasta que el juzgador no evidencie que este riesgo ha bajado o al menos ya no es el mismo del momento en el cual se otorgaron las medidas de protección ya entonces estas medidas de protección en algún momento pueden variar sí en algún momento pueden variar la solicitud de la parte interesada saben que ha pasado tanto tiempo desde la emisión de esta medida de protección los hechos que dieron lugar a estas medidas de protección fueron A ha pasado el tiempo estamos en un tiempo B y estas medidas de protección ya no resultan ser o necesarias o las más idóneas o finalmente su vigencia viene obstaculizando el ejercicio de otros derechos caso atípico que es lo que ocurre cuando hay temas de conflictos familiares en relación por ejemplo a temas de tenencia a temas de alimentos no se genera el conflicto viene la demanda y viene la denuncia de par siempre vienen hasta de tres siempre llamo las triadas de los procesos de familia porque nunca tienes un proceso de familia aislado ya en la mayoría siempre está acompañado de uno o dos procesos adicionales entonces si nosotros hacemos un análisis de la evolución de este conflicto pues han pasado seis meses y de repente las partes han bajado su nivel de conflictividad han llegado tal vez a un acuerdo conciliatorio en relación a este punto y estas medidas de protección siempre siguen ahí latentes sobre todo de una preocupación bastante seria en todo caso por parte del presunto agresor porque mientras estén vigentes hay una consecuencia debido a un incumplimiento este incumplimiento generalmente es el que nos lleva un poco a a equivocar en cuanto a las conductas corresponde o no corresponde que pase a ser una desobediencia si ya veníamos con un acuerdo yo me olvidé que había esas medidas de protección la señora se olvidó que había de protección y le requería que él de manera directa recoja a los niños pero por ahí un conflicto pequeñito una mala mirada interpretada un texto mal interpretado y desencadenan nuevamente en activar estos mecanismos de defensa entonces acuérdense siempre estas medidas de protección van a estar vigentes siempre y cuando ese riesgo haya variado haya modificado y si pueden ser sujetos pueden ser pasibles de ser modificadas incluso dejadas sin efecto pero siempre atendiendo el grado el riesgo que se presentó y si este estado de vulnerabilidad de la víctima pues ya no es tan meritorio a que estas medidas de protección sigan vigentes ya acá viene el ámbito doctora y el ámbito de apelación cuando yo voy a poder defenderme cuando yo voy a poder decir que esa denuncia es falsa siempre recomiendo si ustedes tienen a bien poder atender estas consultas señor señora indistintamente del resultado en la vía en la vía penal en las investigaciones cumplan con llevar a cabo las tesis que es las mínimas terapias psicológicas cumplan no doctora porque si yo voy y cumplo con las terapias psicológicas quiere decir que yo estoy admitiendo la culpa yo no lo he hecho yo no le hice nada a la señora no señor hay que ser prácticos y hay que ser respetuosos también de un mandato judicial tienen que llevar las terapias psicológicas si ustedes en algún momento quieren visorar se les pasó el plazo de la apelación de los tres días y ya el cliente a veces viene con un poquito de destiempo primera recomendación a cumplir las terapias psicológicas pero doctora yo no le hice yo no le dije eso es que ir significa que yo estoy aceptando la culpa no señor este ámbito es distinto su culpa su responsabilidad lo vamos a ver en el otro ámbito penal acá no tiene que cumplir porque si usted más adelante desea modificar estas medidas que el juzgador nuevamente las pueda reevaluar lo primero que le va a pedir es cumplió las medidas de protección iniciales sí o no entonces ya no tienes que había tienes que hacerlo sí señor juez con tal fecha está en mi carné mire me han citado he ido a 10 12 5 6 a veces hasta cuando se evidencia que es una denuncia de repente un poco mal intencionada el especialista el psicólogo se da cuenta sabes que tres sesiones seis sesiones y emite el informe correspondiente y eso se informa al juzgado aparte que demuestras que estás dando cumplimiento a un mandato judicial muy adicional de las ventajas que podrían resultar pues finalmente que puedan llevar una terapia gratuita si bien es cierto son muy muy distanciadas en el tiempo ¿no? porque saben que una cita de acá a un mes de acá a otro mes entonces se alarga un poco no importa de todas formas la atención o poder acceder a servicios de salud mental en estos tiempos con lo que cuesta poder acceder a estos servicios de manera particular pues las partes deberían ver esto como una oportunidad para poder tener herramientas que les permita finalmente o saber cómo actuar ante un hecho ¿no? tener las herramientas suficientes y también como desde el ámbito personal poder manejar estas situaciones tenía un cliente que me decía doctora era horrible yo ir con personas yo escuchaba a los papás a los señores que decían le pegué porque no no me gustó la comida y yo me quedaba asombrado porque yo no soy ese tipo de personas porque yo no yo no comparto yo no he tenido esa formación por ob le pusieron sus medidas de protección de tratamiento psicológico y saben lo que me dijo pero sabe que doctora aprendí a que cuando la otra persona quería empezar el conflicto como yo poder retirarme entonces ya evito poder caer en esta provocación poder caer en este en esta conducta un poco temeraria de la otra parte de saber por dónde digamos agarrar el hilo para poder no generar una situación conflictiva doctora me dice yo me sentía de lo peor yo no soy así yo escuchaba las cosas que porque no le cocinó que porque si llegó tarde que porque si el niño estuvo así cosas que dentro de mi concepción no caben yo me sentía mal doctora y obviamente claro entran ahí y todos son agresores entonces pero tuve que aprender a que identificar no de mi parte porque yo no tengo esos rajos de agresor pero pude identificar de la otra parte cuando querían provocar o cuando estábamos entrando en un círculo de conflicto entonces herramienta lo que me dijo el psicólogo y corto la posibilidad mínima de volver a entrar en un hecho de violencia entonces recomendación una siempre cuando tenga unas medidas de protección y distintamente si se apele o no se apele den cumplimiento al menos haber intentado ingresar su solicitud sabes que voy con el oficio al psicólogo deme la cita ya que esto demore por la carga por la falta de profesionales en los centros de salud para poder atender la gran demanda es otra cosa pero tú estás dando cumplimiento entonces punto número uno así las medidas de protección sean las mínimas las más leves que es dar de manera obligatoria el tratamiento reeducativo pues hacerlo porque nos va a servir para los dos ámbitos estimados colegas porque en la fiscalía también te pueden preguntar ¿no? a efectos de poder recabar información a efectos de poder ver si es que la conducta también va adecuándose al tipo penal ¿ya? aquí ¿cuáles son entonces estos criterios para que finalmente estas medidas de protección puedan indistintamente del nivel de riesgo indistintamente de la víctima indistintamente de su grado de vulnerabilidad deben contener estas medidas de protección deben responder a criterios de idoneidad y congruencia al criterio de la integralidad criterio de razonabilidad y proporcionalidad el criterio de ejecutabilidad y el criterio de variabilidad ¿no? entonces estos tres criterios deben 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 percibirse a la simple lectura de esta medida de protección cuando nosotros leemos una medida de protección sabemos aquí el doctor le ha faltado poquito poder entender cuál es cuál ha sido la realidad de esta víctima y nos haga una medida de protección que no va a ser tan efectiva o que bueno ahí la vamos a tener a ver si es que de algo puede servir pero esa no es la intención ¿no? entonces de la lectura de la propia medida de protección y obviamente conociendo el caso porque si ejercemos defensas técnicas tenemos que saber qué es lo que ocurrió vamos a poder establecer o identificar si esta medida de protección cumple o no cumple con estos parámetros ojo no es que solamente la norma lo ha precisado así no estos son criterios que deben uniformizar el trabajo del órgano jurisdiccional hay un protocolo para poder establecer cómo emitir estas medidas de protección o sea tampoco no le dejan al órgano jurisdiccional así a libertad ¿no? porque es un tema tan delicado y nos aporta nos ayuda la parte estadística que necesitamos parámetros lineamientos el paso a paso para que todos podamos conocer cómo deben otorgarse esas medidas de protección tanto fiscalía tanto CEM tanto policía tanto juzgado defensas técnicas del agresor defensas técnicas de la parte agradiada podemos conocer tenemos que conocer cuáles son estos paso a paso para poder obtener medidas de protección que finalmente pues nos sirvan nos regulen nos puedan ser de utilidad sea el caso en el que estemos para los dos lados estimados colegas para la norma siempre hay 50-50 porque ante la deficiencia de un lado la otra parte puede sacar ventaja y viceversa depende mucho del lado en el que estemos ejerciendo defensas técnicas ¿no? eso sobre todo nos sirve bastante al momento de querer apelar estas medidas de protección porque hay mucha confusión mucho mucho temor creo yo por parte de las personas que son denunciadas de sentirse como que una sentencia acusadora de que yo soy el agresor ¿no? siempre claro es una mala práctica porque en la parte de la sumilla cuando te llega la notificación dice agresor de frente ya te están sindicando a ti con este título y obviamente aquellas personas que de repente de manera excepcional se han visto involucradas en estos asuntos ¿no? y les resulta un poco chocante agresor pero yo no he hecho eso doctora o yo no soy así entonces miren ustedes que al momento incluso de recibir una medida de protección ya el estigma en la parte superior de identificar víctima y agresor aunque sea pongan presunto agresor para que no se vaya ellos sienten como si se estuviese yendo en contra del debido proceso ¿no? y finalmente no me pueden imputar a mí una conducta si es que no me la aprueban entonces esa sensación el tema de las medidas de protección y las apelaciones es otro tema bastante controversial porque a veces ¿para qué vas a apelar si la van a confirmar? a veces no han escuchado no doctor doctora ya no apele el superior la va a confirmar pero ¿por qué van a confirmar si no cumple con los requisitos si no cumple con los criterios? o sea me han dado una medida de protección sin siquiera convocar audiencia ¿no? no hay una ficha de valoración de riesgo que acredite tal vez el daño que se puede evidenciar ahí entonces hay que analizar de manera muy juiciosa el contenido de estas medidas de protección generalmente uno siempre apela la medida de protección ¿por qué? porque en el transcurso del tiempo no va a ser inmediata cuando suba no va a ser de manera inmediata ¿no? y al momento que tengamos vista de la causa con sala podemos nosotros tener tal vez ya hasta ese entonces haber recargado haber recabado ciertos medios probatorios que finalmente nos puedan ayudar a poder solicitar que estas medidas de protección sean revocadas no sean declaradas nulas sean modificadas sean dejadas sin efecto ¿ya? creo que avanzamos un poquito ahí no sé si es que hubiesen preguntas RIDE para o continuamos excelente doctora muchas gracias como hacía referencia primero en el chat se va la doctora va a leer algunos comentarios y al finalizar va a ser la ronda de preguntas por audio ¿sí? entonces si tendrían alguna pregunta por el chat pueden realizarla en estos momentos que nuestra docente va a leerlos o si no yo le voy a hacer legal si no puede continuar la sesión doctora puede continuar con la sesión y al finalizar la clase tenemos lo que es ronda de preguntas gracias por aquí aquí leía un tema del papá es integrante del grupo familiar miren esta pregunta es bastante interesante porque hace último nada más era un conflicto papá y mamá en temas del menor y no lo catalogaron como violencia familiar sino se fue para el tema de lesiones porque tienen que siempre dicen el contexto cuál es el contexto de violencia cuál es el contexto de violencia según la norma siempre que haya el vínculo porque obviamente están compartiendo responsabilidades paterno filiales también el juzgador tendrá que evaluar cuál es el contexto del hecho de violencia entonces la respuesta puede decir sí en algunas oportunidades sí porque comparten dependiendo o el mismo del grupo familiar o si es que no viven y solamente comparten obligaciones paterno filiales el juzgador puede determinar si se encuentran o no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la ley beneficio certificación las medidas de protección pueden a ver en el caso de una mujer embarazada que consume alcohol las medidas de protección puede considerar al concebido en el caso de la mujer embarazada por su estado de gravedad se puede considerar como una persona con cierto grado de vulnerabilidad por su propio estado de gestación ¿no? pero ¿qué medidas de protección estimado estimado colega podrían podrían influir digamos en el comportamiento de esta de esta persona no le van a prohibir deja de tomar porque estás embarazada del concebido todo en cuanto le favorezca a una condición acuérdense cuál es la condición para los derechos que le pueden corresponder ¿no? qué pasa si le juntan los dos qué hacer si las partes agraviadas y denunciadas no han sido notificadas de las medidas de protección en este caso colegas si ustedes toman la defensa de cualquiera de las partes siempre es recomendable ¿saben qué señor? si es que usted es el denunciado que le notifiquen sus medidas de protección efectos de dos cosas ¿para qué dilatar el tiempo? uno notificada la medida de protección te apertura la posibilidad de la apelación en apelación tú podrás ofertar tus medios probatorios poder solicitar la revaluación el análisis o simplemente solicitar la revocatoria de estas medidas de protección y por parte de la víctima es importante ¿por qué? porque a partir de que le notifican a tu agresor se hacen efectivas si las partes no conocen no tienen conocimiento del contenido de estas medidas de protección no sirve ni siquiera ni siquiera podría solicitar ¿sabes qué? ha regresado a la casa y nuevamente me ha agredido no vas a poder solicitar una denuncia por desobediencia las partes deben estar debidamente notificadas ¿qué me pasó? el señor fue ninguna de las partes la señora sabía que había medidas de protección pero solamente se las comunicó por si acaso no te puedes acercar y le mandó por whatsapp mira no pero ninguna de las partes fue válidamente notificada ¿qué es lo que se tiene que hacer? en la sección de familia hay un registro de las medidas de protección y el encargado no solamente registra las medidas de protección está en la obligación de hacer seguimiento porque en la medida de protección así lo ordena el juzgado entonces ¿qué es lo que ocurre? llamó la señora ¿saben qué? llévenlo porque está en flagrancia me está insultando en ese momento ¿no? la policía la policía que no revisa bien a veces fue detenido abuso de autoridad ¿en qué momento usted me yo no tengo conocimiento de medidas de protección? esa persona tiene que salir le podrás generar otra denuncia por los hechos de ese momento pero no por desobediencia entonces es muy importante tanto para el agresor como para la víctima que estas medidas de protección hay que ir estimados colegas ¿saben qué? notifíquenme llévales miren la deficiencia en el estado es tan a veces preocupante que uno hay que ir con las medidas de protección empresas con juego señora acá está su oficial yo no sé qué pasa en algunas comisarías que se cansan de poder imprimir o dicen no, no tenemos papel así estimados colegas entonces imagínense frente a esa problemática que tú vayas y ya saben que necesitamos que notifiquen las medidas de protección porque hay una una conducta reiterativa de agresión contra la señora o contra el señor o contra el niño y dicen no, no tenemos papel esas respuestas recibimos estimados colegas en la práctica a veces yo con mucha esperanza bueno, vaya a decir pena con mucha esperanza digo ojalá que lo que nosotros vemos en la parte de las capacitaciones que se ve muy estructurado muy atendido todos los ámbitos tenemos norma para todo estimados colegas pero otra cosa es en la práctica es muy lamentable que a veces un policía te diga no, no tenemos papel doctora entonces hay que ir con la resolución impresa llevar al policía no, pero saben que notifiquen las medidas de protección porque si no hay esa notificación no se puede ir avanzar para ninguno de los dos lados ya entonces puedes tú solicitar la notificación en el acto te notifican te imprimen tus medidas de protección se registra tanto para agraviado tanto para la víctima y a partir de ahora advertencia para los dos ya saben cómo actuar o por desobediencia en la otra persona también poder dar cumplimiento a estas medidas efectos de no ser pasible de una denuncia por desobediencia ya pero hay una dice podría explicar obviamente en qué consisten los criterios para emitir las medidas de protección los cuales se vienen explicando y si son criterios sirven para emitir ahora entramos doctor a ese doctor Omar al tema afecten algo que la víctima no desea hacer terapia o solo afecta cuando el agresor no lo realiza miren la medida de protección de la terapia o el tratamiento psicológico para el agresor es obligatorio y para la víctima es voluntario ya yo acá discrepo en todo caso sería algún algún método no de cómo hacer que esta víctima lleve sus terapias porque mientras no recuperemos a la víctima mientras no no demos alcances y herramientas de manejo de los procesos de resiliencia de empoderamiento manejo de emociones de salud mental para la víctima no vamos a poder salir de este círculo porque el agresor puede hacer sus terapias normal pero si dejamos esta patita coja de la mesa que es la víctima sin la terapia sin la educación correspondiente sin las herramientas esto va a continuar entonces si bien es cierto no se le puede exigir a la víctima que vaya a las terapias psicológicas no tampoco con la doctora Tana la escucha y decía cómo le podemos dar un apresurimiento a la víctima para que vaya es necesario que la víctima pase su proceso su tratamiento porque o sea la vamos es como una persona que tiene una dolencia si no la recuperamos si no vamos al fondo del asunto de esa dolencia la enfermedad va a seguir entonces alguna forma debe de alumbrarse las ideas para que esta víctima pueda llevar estas terapias psicológicas porque es necesario es parte de su recuperación ¿no? sin una sin una adecuada terapia psicológica no podemos hablar de que estamos llevando a buen recaudo esta norma yo siempre tengo ahí mi postura señor incluso miren nosotros como abogados tenemos que también aportar un poquito si mi consulta es de la víctima señora vaya a la terapia no doctora es que ahí dice que es voluntario señora dígame una cosa ¿y no se ha sentido usted afectada por el hecho? sí doctora pero ahí dice voluntario vaya por dos cosas le digo una porque le va a ayudar y otra porque le va a servir porque el otro señor si evidencia que usted no va a las terapias puede darse a entender señora pero si uno se siente afectada si uno se siente con este proceso va a requerir ayuda entonces si tienes la ayuda y no la vas no vas y no la adoptas la otra persona dice señora ella no ha llevado terapia está bien no hay ningún medio probatorio a ti para ti que puedas demostrar que necesitaste la terapia hasta por estrategia yo les digo señora vaya a su terapia claro en el fondo mi intención de orientarla en ese sentido es que pueda tener acceso a estas herramientas y este apoyo del personal de salud para que ella pueda manejar situaciones como esta y en todo caso más adelante no vuelva a recaer entonces hay que disfrazar nosotros también nuestro actuar nuestro aporte nuestro granito de arena para decirle a esta víctima señora ok si no quiere por voluntad hágalo por estrategia legal ¿no? porque yo más adelante para A, B, C proceso mire yo si pasé mi terapia yo si sufrí daño emocional yo si sufrí daño moral acá está ¿no? porque como les digo los procesos de violencia o de familia no son solitos imagínense ustedes más adelante o en el tiempo pues esta persona será casada y la señora quiere divorciarse acreditas acreditas en tu en tu pretensión de indemnización entonces medio medio camuflada nosotros podemos aportar para que esta víctima vaya y dé cumplimiento a sus terapias así sean de manera de manera facultativa ¿ya? y se considera que las medidas de protección no son razonables pero no las apeló ¿qué acción puede resultar? considera que las medidas de protección no son razonables pero no las apeló ¿qué acción puede realizar? con el paso estas medidas de protección estimada colega Ana no son pere o sea no son perebnes no es que por siempre se van a quedar así son fáciles de poder ser reevaluadas reanalizadas pero si es que eres el agresor debes haber cumplido el mandato judicial para que tú más adelante puedas volver a exponer esta situación y decir al juzgador ¿sabe qué señor? la situación de hace tiempo que originó estas medidas de protección ya ha cambiado yo he pasado a mis terapias solicito que las revoquen las modifiquen bajen el nivel o en todo caso puedan ser analizadas nuevamente ¿no? entonces no son perebnes pero mucha gente no le toma mucha importancia y las deja ahí y cuando pasan los años hay otro evento algún tema X hasta estimados colegas para temas de buscar trabajo yo no sé qué forma tan inconstitucional está ocurriendo pero las personas que son pasibles de una denuncia por violencia no van a encontrar trabajo no van a encontrar trabajo entonces esta persona que hace cinco años por A o B circunstancias fue pasible de una denuncia y no subsanó esa situación porque nosotros podemos incluso pedir más adelante el archivo en la fiscalía que segure el registro de los antecedentes ¿no? pero las personas a veces se olvidan porque eso amerita tiempo amerita gasto ¿no? entonces ¿qué es lo que de pronto se ven doctoras no encuentro trabajo ¿qué es lo que ha pasado? y por ahí ¿sabes qué? es que sales con antecedentes no, pero es que eso no es un antecedente no tengo una sentencia quédase en el registro miren ustedes o sea comenten déjenme en los comentarios pero ocurre si persona que sea denunciada por violencia es muy difícil que vuelva a reinsertarse laboralmente con la facilidad que hubiera tenido sin esa denuncia entonces miren como trastoca incluso entonces hay que darle la atención de vida ¿no? para que estas medidas de protección sean revocadas o sea y el proceso sea archivado como tal ¿ya? ¿la ficha de valoración sigue siendo las mismas o han cambiado la ficha no ha modificado los 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 formatos de las fichas de valoración de de valoración de riesgo muchas muchas gracias doctor Pablo creo que mi opinión que el problema existe por falta de una falta de política preventiva eso tiene que ser un ser educado desde la etapa escolar tanto para los adolescentes claro estimado colega la problemática de la violencia como es una problemática incrustada dentro lamentablemente de la idiosincrasia de nuestra sociedad porque históricamente se ha demostrado que somos una sociedad machista con patrones muy marcados este cambio viene desde las estructuras base ¿no? y no solamente acá hago una reflexión no solamente por temas de género mujer 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 es simplemente por el respeto a la dignidad de cualquier persona indistintamente su condición indistintamente su género indistintamente cualquier otro otro concepto es simplemente por la dignidad de la dignidad como personas entonces mientras cambiemos esa perspectiva mientras enseñemos educamos como usted bien dice desde los cimientos vamos a esperar pero imagínese cuántas generaciones tendríamos que educar en ese sentido de simplemente el respeto a la otra persona por el hecho de ser persona simplemente desde ese principio vamos a poder tal vez ver algunas luces de cambios ¿no? de este de este flagelo creo le llamaría yo que como sociedad seguimos manteniendo vigente la educación desde desde los inicios el respeto al otro simplemente por ser persona por ser un igual sin sin género sin 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 condiciones de nada simplemente por el hecho de ser personas creo que podríamos ver desde ahí qué es lo que está pasando en los en los colegios en la educación y temprano dice buenas noches ¿cuál sería el procedimiento ante una medida de protección que ordena la salida del agresor del domicilio de la agraviada pero sin embargo el domicilio es propiedad del agresor y este alega su derecho propiedad exactamente colego la última modificatoria recuerdo que cuando salió todos los los colegas civilistas que teníamos decían ¿cómo es posible que esta ley está infringiendo que los derechos reales que yo tengo de hecho a poder disponer de mi propiedad ok colega calma no es algo permanente no es algo infinito mientras el riesgo desaparezca nuevamente se van a restituir los derechos resulta ser un poco digamos muy confrontacional con otras ramas del derecho en este tema sobre todo de la propiedad que se ha utilizado de manera un poco viva digamos porque hay casos en los que dice bueno yo me voy a quedar acá te voy a denunciar pero ojo para llegar a una medida de protección de salida del agresor es porque las agresiones han sido el daño es severo el riesgo es severo y hay agresión física acreditada no es simplemente porque bueno una discusión simple unas palabras un roce de un cruce de palabras es una agresión creo que es la mayor la que afecta con mayor grado no el retiro del agresor entonces cuando estamos frente a un retiro del agresor es porque las visiones físicas están debidamente acreditadas y porque el daño es realmente severo entonces con la última modificatoria ya nos nos marca ok requisitos para retiro del agresor son A, B, C y D más nada si no hay esto no solicito el retiro del agresor pero estamos en una situación grave entonces para poder revertir esta daño y la presencia o no presencia del riesgo mientras la víctima vaya evidenciando indicios de que el riesgo está latente no va a cambiar entonces este agresor deberá dar cumplimiento a las medidas de protección porque en el entendido estas medidas de protección van a emitir un informe sabes que no solamente te retiro del hogar te impido que regreses pero además la terapia la terapia psicológica estimados colegas es la clave porque en todo el proceso lo que dure un año año y medio es lo máximo que he visto este especialista de la salud mental va a dar un informe positivo o negativo generalmente es positivo porque si pasas un año en terapia tiene que dar resultado entonces este especialista este profesional de la salud va a informar al juzgado y va a decir ¿sabe qué? ok el señor ya tiene las herramientas necesarias ya no constituye riesgo para la señora para el señor se hace una pequeña entrevista la señora señora se han vuelto a suscitar nuevos hechos de violencia en este año año y medio que el señor está en terapia no ok revalúa y así se levanta esta restricción digamos desde el ámbito civil que afecta obviamente los derechos sobre la propiedad pero ahí es valoración de bienes jurídicos o sea ok tu propiedad no te la estoy quitando ojo está ahí pero hay una vida que proteger entonces la ley hace este balance entre estos dos bienes jurídicos enfrentados dice las medidas de protección tienen algún tiempo específico o máximo de vigencia y quién puede solicitar que se retiren el agresor o la víctima las medidas de protección van a seguir vigentes estimados colegas mientras no desaparezca el riesgo en la víctima esa es la respuesta no son permanentes o sea no son infinitas tienen que en algún momento cortarse para eso está nosotros como defensa técnica señor usted es agresor ok cumple las terapias primero dos las condiciones o las medidas que hayan puesto el juzgador tiene que cumplirlas para nosotros poder tener abierta esta posibilidad de decirle al juzgador señor juez ya pasó todo el proceso he cumplido analice nuevamente solicito que estas sean variadas modificadas revocadas entonces no son perennes no son en el tiempo indefinidas pueden ser solicitadas pero la condición es que no exista riesgo en la víctima latente ya dice doctora buenas noches si en este tema hay un vínculo entre sí porque no están dentro del contexto porque muchos de estos se dan por temas de propiedades se puede emitir medidas de protección va a depender mucho estimados colegas del riesgo de los factores de riesgo y el estado de vulnerabilidad de la víctima porque si bien es cierto se pueden colegir muchos otros conflictos con el tema de herencia y cuando hay niños el tema de alimentos la parte económica puede confundirse pero el juzgador está en la obligación de poder analizar las circunstancias particulares de cada hecho por ejemplo si bien es cierto puede ser que hayan propiedades pero que tal si el asunto está en que el abuelito pues no ha dejado o no ha determinado cómo se va a distribuir su herencia y están viviendo todos en el mismo techo pero se le está generando un malestar se le está generando agresiones a la pobre persona que es adulto mayor y que no puede defenderse no se desconoce los intereses patrimoniales por tema de herencia pero se está afectando su integridad entonces se tiene que analizar cada caso en particular si bien es cierto se pueden identificar temas de sucesiones o conflictos familiares por otras índoles no significa que no se esté afectando finalmente la paz la tranquilidad que como persona tiene esta esta víctima entonces pueden ser incluidos así existan temas de herencias o temas conexos con derechos de la patria potestad doctora Clady continuamos la exposición si de ahí me quedé me quedé con la doctora con el doctor Santos al final vamos avanzando ya los participantes hacerles mención porque estaba bajando constantemente la manito respetar lo que dice el moderador si les dice al último las preguntas levantar su manito respetar porque si no nuestra docente va a ver las manitos varios videos que están levantando la manito y la van a distraer ¿sí? por ejemplo a Miguel tengo que desactivar tu cámara ya que les estoy haciendo mención que respeten el tiempo de las preguntas si no desactivó cámara y luego no van a poder realizar ninguna pregunta ¿sí? porque tienen que tener cámara activa adelante doctora Clady puede continuar con la sesión gracias gracias Reeder Listo entonces entremos a estos criterios para poder abordar también las medidas de protección que se pueden dar idoneidad y congruencia ¿qué quiere decir? que no se pueden admitir medidas de protección de manera genérica hemos dicho en el transcurso de la ponencia tienen que adecuarse a cada caso en particular porque las condiciones de vulnerabilidad y los factores de riesgo de cada víctima varían no se puede hacer un copy-pega el juzgador está en la obligación está en este llamado de esta doble debida diligencia esta diligencia máxima de poder atender cada caso de violencia de manera única particular para que las medidas de protección encajen en lo que esta víctima necesita debe tener en cuenta las circunstancias particulares que colocan a las víctimas en su situación de vulnerabilidad factores de riesgo estimados colegas condiciones de discapacidad el tema de cultura de nacionalidad si por ejemplo son personas migrantes entonces esas condiciones solamente el juzgador puede ver a través de que incluso tienen la facultad estimados colegas de hacer entrevistas ¿no? ¿sabes qué? si es que solamente en los casos que se evidencian en la parándula a nivel de redes sociales se ve un actuar inmediato y prolijo del órgano ¿no? porque lamentablemente porque tienen nombres conocidos y porque son de parándula y porque hacen el escándalo ¿no? pero quisiéramos ver esa efectividad también en el día a día ¿no? de los casos que no tienen apellidos tan conocidos entonces hay que atender o hay que ver en todo caso cuáles son las deficiencias del estado para que únicamente respondan de manera eficiente eficaz ante una denuncia que se hace a nivel de redes sociales ¿no? no es taxativo ¿qué quiere decir? si bien nosotros tenemos una lista de medidas de protección no quiere decir que esto limite al juzgador a no emitir alguna que sea más idónea más acorde en violencia los juzgados especializados en la materia como los jueces que son especialistas en derecho de familia que atienden procesos de familia tienen estas estas prorativas constitucionales con todo el código del niño y de adolescentes esta 30364 tienen todas las prorrogativas para poder atender esta problemática de manera idónea y acorde a cada víctima así que quiere decir que por más que yo tenga una lista de medidas de protección o medidas cautelares no significa que el juzgador pueda verse limitado ¿no? entonces podrá él disponer las medidas que sean pertinentes para poder atender a esta víctima en caso especial ojo no debería existir contradicción entre las medidas de protección ¿no? el claro ejemplo impedimento de acercamiento versus un régimen de visitas ¿cómo voy a ejecutar esta medida de protección si tengo también a la par un mandato judicial? entonces entre estas dos hay un claro enfrentamiento ¿no? del interés de esta víctima de poder salvaguardar su integridad versus el derecho de los niños por ejemplo de seguir manteniendo el vínculo con su padre con su madre que a la vez resulta ser agresor del progenitor no de ellos entonces imagínense cuando se contraponen estos dos pronunciamientos del órgano jurisdiccional no debería haber esas contradicciones pero lamentablemente es una de las características que se ven en la mayoría de casos cuando hay menores de edad involucrados ¿ya? lo que se le había precisado el juez puede disponer cualquier otra medida de protección que considere pertinente para poder proteger a la víctima y a su entorno familiar ¿qué quiere decir? esta idoneidad esta congruencia debe responder no más allá que a la necesidad propia de la realidad de las circunstancias y de la víctima que finalmente llega a despacho para poder solicitar esta tutela integralidad dice por este principio debe el juzgador rodear o digamos blindar a esta víctima de otros aspectos que pueden quedar flojos ¿qué quiere decir doctora? bueno si yo evidencio que aquí hay un problema que la señora depende no trabaja está en estado de gestación tienen niños pequeñitos se ha evidenciado que el señor bueno la ha agredido físicamente y la señora no tiene por ejemplo familiares porque resulta ser que llegó recientemente de provincia o no conoce o no tiene otra red de apoyo ok yo juzgado tengo que de manera integral poder brindar hacer estos bloqueos para poder asegurar que esta víctima tenga las suficientes herramientas necesarias para que no recae en el círculo de violencia y para que pueda en la medida de lo posible desarrollar su vida o sus asuntos cotidianos en la digamos normalidad ¿qué quiere decir? puedo de manera complementaria disponer medidas cautelares ¿no? poner una asignación anticipada de manera preventiva dar el apoyo económico de manera excepcional ¿no? regir un régimen establecer un régimen de visitas porque no existe para efectos de que el señor pueda seguir manteniendo contacto con los niños sin afectar la integridad de la señora entonces de manera adicional aparecen estas medidas cautelares que complementan el actuar jurisdiccional del órgano para poder brindar todo voy a protegerla y voy a tratar de hacer todo lo máximo posible para darle seguridad para poder darle la mayor tranquilidad posible a esta víctima y no dejarla sola acuérdense también viene el POS o sea el acompañamiento debe procurarse que estas medidas de protección en contra de la persona agresora y las medidas de recuperación a favor de la víctima no suponga una nueva exposición de estos hechos de violencia ¿qué quiere decir estimados colegas? ojo tienen que ser muy cuidadosos al momento de emitir las medidas de protección porque ¿qué es lo que ocurría? por ejemplo en el mismo domicilio en el mismo distrito y hay un solo centro de salud imagínense en el mismo día en la misma hora lo citan a ambos tienen que ser tan diligentes hasta ver esos detalles ¿sabe qué señor? usted va a ser en el centro de salud tanto y la señora en el centro de salud tanto para poder evitar que se exponga a ciertos hechos que puedan generar una nueva situación de riesgo esta integralidad le obliga al juzgador ver un poquito más allá no te quedes acá tienes la oportunidad ayer antes de ayer discutía con una fiscal porque señores pero ustedes nuevamente miren si es que eso no funciona pueden solicitar de nuevo doctora usted sabe cuánto demora un proceso judicial dos años un año miren miren la data del expediente y la fiscal indicando que no importa que no funciona más adelante no el órgano jurisdiccional puede prever ¿saben qué? voy a estar incluso de manera gradual medidas de protección ok ¿saben qué? hasta hace tiempo señora se va a establecer tal cosa este sentir de protección un poco más allá o sea no te quedes corto en tus facultades porque sabemos hay una pronoxis de tú ya conoces los juzgados tienen no solamente por la especialidad sino también por algo están en los juzgados por algo tienen el cargo que ejercen ¿no? porque tienen acompañado o sea vienen de un backup tan complejo y mucho más amplio que incluso podemos tener nosotros que estas personas que tienen esta especialización tienen o sea deben de tener la agilidad la visión hacia adelante de que puede generarse otra situación y lo detengo voy a prevención mientras los juzgadores no tengan este plus este trabajo extra vamos a seguir incurriendo en medidas de protecciones que no tienen ningún sentido ¿no? razonabilidad y proporcionalidad ¿qué quiere decir que estas medidas de protección deben responder al grado de afectación? no me puedo ir mucho más allá yo tengo que evidenciar si mi riesgo es leve no puedo pretender por ejemplo una medida de protección de retiro del agresor porque es leve ¿no? o sea no es que se le reste importancia simplemente que hay un tema de proporcionalidad ¿no? efectos de que tampoco no se malutilice y no sea un abuso del derecho mediante este proceso ¿ya? esta decisión debe permitir una protección efectiva a la vida a la salud a la dignidad de las víctimas ¿no? el dictado de las medidas de protección debe atender las situaciones particulares de cada una de las víctimas más aún cuando se trata de personas en situaciones de vulnerabilidad ¿ya? evitar que el dictado de medidas de protección afecte las prácticas culturales de la víctima o que afecten de manera desproporcionada a sus relaciones y su comunidad ¿qué es lo que ocurre? a veces las con con este con esta emisión de medidas de protección que es tan alto el número de detención de casos es tan alto que se pierde un poco las condiciones particulares de cada una de las víctimas y a veces caemos en medidas de protecciones que dicen pero señor usted le exige acá que vaya al centro de salud de tal pero la señora vive pues vive lejísimos o de manera circunstancial puede dar a esta a esta comisaría pero la señora ni siquiera tiene los medios para poder transportarse ¿cómo usted le va a exigir que vaya o sea no no evidencia yo les he dicho tiene la medida de protección tiene que respirar el caso o sea tiene que oler al caso si nosotros leemos si es un copi pega de otras cuantas resoluciones ya sabemos que podemos encontrar algunos vacíos para poder solicitar una revisión o la revocatoria de estas medidas de protección o en todo caso hacer una exhortación porque señor juez ¿cómo es posible que tener un certificado médico que acredite agresiones físicas mínimamente usted no disponga entonces a veces ocurre finalmente estamos ante seres humanos que pueden puede ocurrir que se pase o no haya sido con la debida diligencia la atención del caso en particular acá miren ustedes hemos hablado de las medidas de protección en contra a favor de la víctima y del agresor pero acá miren se abre una pequeña ventanita para poder ver también desde el ámbito del agresor porque que puede resultar que el agresor también sea un menor de edad ¿no? entonces no podemos imponer con esta condición con este factor no podemos imponer una medida de protección de paporreta y que también lo afecte ¿por qué? porque en casos especiales como en estos en los que el agresor resulta ser un menor de edad con el término menor o un niño niña adolescente en esta etapa cronológica o una persona con discapacidad también o miren ustedes incluso con una persona que tenga alguna no vamos a decirle dolencia sino algún diagnóstico ¿no? se debe de tratar de manera distinta porque no podemos ponerlo dentro de sin conocer o dejando de lado este factor de vulnerabilidad hay agresores que también pueden ser niños niñas adolescentes en este caso menores de edad o personas con discapacidad en este caso siempre hay que también adecuar a atender esta condición especial ¿por qué? porque imponiendo una medida de protección también podríamos ponerlos en un grado de desprotección imagínense ya 18 17 años ahora los todos dicen ya los 18 años ya sabes son conscientes de lo que hacen pero la ley está enmarcada menor de 18 años sigue siendo bajo la protección entonces no se puede aplicar de manera igualitaria siendo un mayor de datos miren ustedes cuando la persona agresora tiene estas condiciones también estas medidas de protección deben de responder a estas características la ejecutabilidad estimados colegas quiere indicar que esta medida de protección debe de modificar incidir regular atender la conducta del agresor si no tiene una si no incide en esta conducta si no logramos que se varíe se modifique la conducta del agresor la medida de protección tampoco no va a ser tan idónea no va a resultar para que lo que nosotros queremos tiene que modificar tiene que impactar en la conducta del agresor ya por ejemplo uno de los casos o un ejemplo claro en el tema de la ejecutabilidad y ojo hay mala suerte para las personas que trabajan en vigilancia o que son efectivos policiales el hecho de portar armas por ejemplo puede ser una prohibición del uso de armas pero ya te prohíbo que la uses pero si la tienes vigente no la estoy usando pero si todos los días levanto el polo y le enseño la pistola o mi arma de reglamento no la estoy usando ni siquiera te estoy amenazando pero el hecho de levantar el polo y mostrarte mi arma de reglamento ¿qué quiere decir? no estamos exponiendo a una situación no solamente quedarnos ahí solicita la incautación de esa arma ese es un ejemplo por ejemplo en tema de ejecutabilidad y la variabilidad lo que muchos han estado consultando preguntando es que si estas medidas de protección son permanentes son perennes no son perennes en el tiempo y siempre pueden dejar pueden dejarse sin efecto pueden ser reguladas pueden ser modificadas o revocadas siempre y cuando la condición que les he mencionado no exista o el riesgo de la víctima haya desaparecido no varía no es que son permanentes pero si hay que cumplir ciertos requisitos si hay que cumplir ciertas condiciones para nosotros someter a estas medidas de protección a una nueva evaluación por el órgano jurisdiccional porque se ha podido evidenciar que estas circunstancias pues han variado a mejor se entiende siempre a mejor ¿no? saben que ya llevé la terapia ya ha pasado el tiempo no se han suscitado nuevos hechos de violencia he acreditado mi informe es positivo la víctima también indica que si en efecto no se han suscitado hechos reiterativos no hay nuevas denuncias entonces eso puede ayudar a que el juzgador finalmente pueda verificar que el factor de riesgo de la víctima ha desaparecido o ha variado y en ese sentido se puede acceder ¿no? a que esta medida de protección sea variada y en el mejor de los casos cuando amerite la situación estas sean declaradas nulas aquí un caso siempre me voy a acordar vamos a ponerle Matías proceso de tenencia ¿no? una comunicación nula entre papá y mamá y qué es lo que ocurrió el niño dentro de estos métodos de 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 educación ¿no? digamos el niño se portó mal y la mamá le dijo vaya a la habitación y no hay cena ¿no? porque eran métodos de de corrección de conducta que no son castigo físico vaya a la habitación no hay cena y recapacite su conducta el niño fue llama a papá y le dice mi mamá no me da de comer y me he encerrado el papá asustado alarmado va directamente a hacer la denuncia ¿no? y todos o sorprendidos les cae el CEM al niño le hacen la entrevista la señora queda medio ahí arrinconada porque con una denuncia de que le estás encerrando a un niño y de que no le das de comer ¿quién no se alarma? ¿no? entonces ¿qué es lo que ocurre? hay que evaluar qué es lo que ha pasado en este sentido uno falta de comunicación y el niño dependiendo de la edad ahí me preguntaban ¿qué pasa si los niños mienten? pasa la evaluación psicológica en la característica de los niños en cierta edad si son pues son manipuladores aparecen porque se dan cuenta que papá y mamá no tienen los mejores niveles de comunicación y aprovechan papá Disney siempre les digo ¿no? cuando están bien se van con uno porque cuando se ponen el otro papá se pone un poco drástico se va con el otro llega miren pasó como más de un año más de un año porque llegan a mí pasaba el tiempo para la vista de la causa ¿qué pasó acá? no era un método de corrección de conducta aconsejado por el psicólogo porque lo que se hace es que el niño recapacita la conducta y habla de todo ok sale el informe ¿no? sabe que señor ya estábamos en sala miren lo que ha ocurrido o sea no es que la señora lo ha flagelado como el papá ha manifestado ¿no? simplemente que es un método avalado en todo caso está el informe y más el informe de los decían que salió que el niño tenía características de manipulación obviamente esas medidas de protección fueron revocadas porque se evidencia que las circunstancias no eran de violencia como tal entonces si hay oportunidad a que estas medidas de protección sean revocadas y sean declaradas nulas recomendación en ese tiempo los padres finalmente resultaron en hacer una tenencia compartida la relación había mejorado muchísimo y yo sorpresa se dieron cuenta de que estaban siendo víctimas del pobre pequeñito porque muy hábilmente ellos pueden detectar y ponen no saben ustedes en el grave riesgo que ponen a los papás a veces estos niños que evidencian esta mala comunicación entre los padres entonces se puede revocar a nivel de instancia superior una medida de protección si se puede hacer pero hay que trabajar de manera estratégica para que llegada a la audiencia se puedan ofrecer los medios probatorios que acrediten que no hubo o que ya no hay riesgo para la víctima ya entonces base a estos criterios aparecen estas medidas de protección que ustedes podemos detallarla haciendo la acotación que estos no son taxactivas que quiere decir no porque estén descritas aquí son las únicas hemos precisado que podrían ser otras sino que ya en la práctica digamos en el día a día y en el protocolo para la emisión de medidas de protección pues van digamos señalando cuáles son estas medidas ¿no? tenemos desde el retiro de la persona agresora del domicilio y la prohibición de regresar a este mismo pueden establecerse temporalidad puede establecer temporalidad pero siempre o siempre van a poner sujeto a breve evaluación del equipo encargado ¿no? para que tú puedas regresar el equipo correspondiente el personal de salud me va a indicar a mí cómo está esta víctima a ver si es que se puede levantar o modificar esta prohibición de ingreso de reingreso al domicilio la prohibición de comunicación de la víctima eso quiere decir a través de medios de comunicación redes sociales cartas correos electrónicos el whatsapp no acá siempre hacen una excepción porque claro hay que un poco no caer en el extremismo si es que hay niños niñas y adolescentes hay que poner la excepción ¿no? saben que no te comuniques pero te puedes comunicar para atender los asuntos de los niños esto podría aplicarse bien y podría funcionar estimados colegas pero no hay una debida ni orientación ni interpretación de estas medidas de protección hay mucha confusión y hay mucho uso abusivo ¿no? de este tipo de prohibición de comunicación porque en cuanto el señor le mandó el correo electrónico pidiéndole visitas resulta ser acoso resulta ser que no me gustó como me hablaste y nuevamente se generan otras denuncias o el tema de la desobediencia el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima la última modificatoria de la 33.64 indica o amplía este este espacio de proximidad para no solamente en el centro de labor sino también en 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 espacios públicos ¿no? efectos de que este agresor no se acerque o no pueda estar en el mismo en la misma situación geográfica de su víctima ¿qué es lo que pasaba? ok, yo no me estoy acercando ¿no? o a veces en los centros comerciales por ejemplo había este tema de perseguirlas en todas las actividades que la víctima realizaba entonces no solamente hay la prohibición de acercamiento en el centro laboral en su domicilio sino también en lugares públicos eso fue la última modificatoria que se presentó la prohibición del derecho de tenencia o el porte de armas ¿no? dependiendo del grado de peligrosidad del agresor para los que trabajan les había indicado como miembros de la policía o personal de seguridad que porten armas resultan ser sujetos un poco más más riesgosos que otros que otros agresores el albergue en la víctima resulta ser la medida creo la más la última ¿por qué? porque no tenemos la infraestructura para poder albergar a todas las víctimas y porque hay una especie de el albergamiento de la víctima es apartarla tal vez de su red de apoyo ¿no? entonces hay que verificar que esta red de apoyo sea inexistente y no haya ninguna forma de que esta víctima pueda tener un hogar temporal un apoyo familiar o que no tenga los medios o los recursos entonces excepcionalmente este albergue a la víctima va a poder producirse obviamente con la previa coordinación con los establecimientos que albergan pero como les indico nos falta infraestructura y de la parte logística también pues impide un poco que esta medida sea un poco más aplicada ¿no? entonces de manera excepcional y ojo porque cuando se le pregunta también a la víctima muy difícilmente va a decir no, si me quiero ir a que me alberguen en un establecimiento que la albergue en un lugar ajeno distante en la que no tenga su red de apoyo su red familiar ¿ya? la prohibición de la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a niños ¿qué es lo que ocurre cuando hay de por medio asuntos o procesos judiciales alternos pues ¿qué es lo que hacen? se llevan al niño ¿no? quieren modificar un poco el estado de la familia de cómo se viene conformando entonces se puede dar una prohibición de variación del estatus en el cual venían desarrollándose si vivían con la mamá continúen con la mamá si no hay tenencia establecida pues se pone la prohibición de que el niño salga o que el niño deje o abandone o lo retiren de este hogar ¿por qué? porque podría parecer a los colegas lo que nosotros conocemos como violencia vicaria ¿no? sabes que no te hago daño directo a ti pero a través de tus hijos sí y en las medidas cautelares las más conocidas ¿no? es esta asignación anticipada la asignación de alimentos de manera temporal hasta que no se establezca en el juzgado en el juzgado natural ¿no? y lo que se les había indicado ¿no? la revolución o en todo caso el malestar de los civilistas porque afectaban el tema patrimonial ¿no? la prohibición por ejemplo de hipotecar de disponer de los bienes que sean parte de la sociedad conyugal porque ¿qué es lo que ocurría? o si yo soy propietario de este inmueble pues lo vendo y luego de manera medio caramuflada solicito el desalojo entonces hay que priorizar en tema de bienes jurídicos la integridad y la seguridad de la víctima antes que un derecho patrimonial no un derecho real entonces nace este inventario de bienes ¿no? o la prohibición de la disposición de los bienes a efectos de que hemos hablado también dentro de los tipos de violencia poder acorralar digamos a la víctima dejarla sin no solamente protección sino también por ejemplo el tema de un lugar donde vivir más aún si hay niños niñas de por medio y exponer a la víctima no solamente a su proceso de recuperación a su proceso de agresión propiamente dicho sino también despojarla de los bienes o despojarla del hogar imagínense ¿no? o sea si bien es cierto uno de ellos es propietario en balance o en comparación a los bienes jurídicos enfrentados entre sí se va a preferir pues la seguridad o garantizar la integridad de esta víctima en este proceso ¿no? es es un atropello no tanto porque no se está limitando de de manera perebne hemos dicho las medidas de protección tienen un tiempo de caducidad cuando desaparezca el factor de riesgo podrás volver nuevamente a disponer o en todo caso a que los derechos reales pues no se vean tan afectados en sí ¿ya? entre las medidas cautelares más conocidas les había precisado es la pensión de alimentos o esta asignación económica de emergencia que es un monto se diferencia la asignación anticipada de alimentos es para atender necesidades de índole alimenticia ¿no? si es que hay niños si es que la persona se encuentra en estado de gestación y eso va a ser de manera mensual hasta que el juzgado correspondiente el pajetrado determine o el juzgado de familia puede ordenar que el equipo o la asistencia legal gratuita inicie las acciones correspondientes para que el juez natural pueda pronunciarse mientras tanto la pensión de alimentos puede ser de manera preventiva ¿no? como el cautelar que nosotros vemos en el proceso regular si en cambio esta asignación económica de emergencia es para atender un gasto inmediato para poder dar solvencia a la víctima atender en todo caso sus gastos como les había indicado los tratamientos o simplemente poderla no dejarla en un abandono económico en lo que pase por este proceso ¿ya? entonces estimados colegas esto serían les dejo en la parte final las modificatorias esta 31715 miren ustedes ya va a cumplir un año y el último que es el decreto 009 2023 que también miren ustedes septiembre esta tiene menor tiempo pero establece ciertos parámetros o en todo caso da mayor importancia esta etapa de la ejecución de las medidas de protección y un rol indispensable importantísimo a la policía nacional y esta política de integralidad de interinstitucional de todos los órganos para poder de manera efectiva llevar a cabo la ejecución de estas medidas de protección ¿ya? entonces nada quedo a su disposición creo que hemos podido abarcar los temas y creo que con las preguntas también podemos enriquecer un poquito más espero de haberles brindado información que les sirva en la práctica siempre digo cuando damos las exposiciones se ve muy muy bonito tener tanto marco normativo que nos ayude a poder hacer defensas técnicas idóneas pero a veces en la práctica nos encontramos con algunos desagrados al momento de poder aplicar todo el aparato normativo que rige esta 30364 así que quedo a su disposición muchísimas gracias hemos llegado a ser 600 y pico conectados el domingo ya 10 y media deben estar alcanzados así que quedo a disposición de sus preguntas excelente doctora muchas gracias a quienes levantaron su manito antes de dar la ronda de preguntas ya saben se desactivó lo que es cámaras ya que hice mención también al finalizar la ponencia se iba a dar pase a las preguntas estimado víctor y hacer mención por favor estimados participantes si aún no te han matripulado al diplomado puedes hacerlo a través de este link que voy a compartir para que ustedes puedan realizar dejar o si no dejar su número o hacer clic allí y le deriva el grupo de whatsapp muy bien doctora voy a dar pase a las preguntas es una pregunta por estudiante siempre levantando su manito si y cámara activa recuerden ningún caso particular si sino también tendré que desactivar el audio agradezco su gentil comprensión doctor víctor vizcarra cómo está buenas noches adelante por favor buenas noches doctora buenas noches sin más polegas la pregunta es si supongamos que ya tienes una sentencia firme firme de una violencia familiar ¿no? ¿se puede sacar garantías presentando al juez? pero ¿cuál sería cuál es su objetivo doctor de pedir garantías garantías personales se refiere las garantías personales no van a tener tanta incidencia como las medidas de protección ¿no? si es que es garantías personales garantías personales porque sale una 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 tendencia firma que esa persona que un año tiene que ir a control biométrico ¿no? pero viven en la misma casa ¿no? los dos viven en la misma casa los dos tienen las mismas garantías ¿cuál es el hecho? ¿pueden sacar otras garantías? quiero que usted me guste sí doctor mire es que si viven en el mismo domicilio las garantías personales no van a regular esa conducta a lo mucho de bueno va a haber una audiencia pero el carácter de esas garantías es más no sé si me equivoco en decirlo pero es más administrativo pero en efecto para poder regular la conducta si es que todavía ya se tiene una sentencia no es por las garantías personales son las medidas de protección la que va a ser un poco más efectivo vamos a pedir garantías personales ¿para qué? las garantías personales no tienen mayor incidencia no me va a atender la problemática no voy a poder pedir un retiro no voy a poder pedir una prohibición de acercamiento no voy a poder pedir una abstención o sea es totalmente distinto garantías personales más parece para ser entre terceros pero si es que es tema de violencia mayor eficacia o sea me va a servir mucho más tener medidas de protección ojo el ámbito penal y el ámbito protección no tienen este efecto dominó que lo que pasa en A pasa en B pueden haber determinado una cosa en el ámbito penal pero si en el ámbito civil en el ámbito de protección con el juzgado de familia todavía se evidencia riesgo esas medidas de protección pueden seguir vigentes entonces garantías personales estimado colega no la veo tan efectiva tan tan resolutiva como unas medidas de protección yo evaluaría más seguir sosteniendo que existe que se encuentra vigente el riesgo de la víctima y solicitar una variación que se vaya adecuando a la nueva situación si viven en la misma casa ¿saben qué? solicito que se varíe de repente el retiro temporal pero con garantías doctor no va a obtener lo que usted desea entre esas partes excelente doctora muchas gracias pase a renzo a ver tenemos a ever creo que está recostado le apago su cámara para que se recueste bien entonces estimado renzo puedes realizar tu pregunta y ya saben estimado participante a través del chat solamente dejan su número de celular los que están interesados en el curso o el diplomado preguntas no va a absorber la otra en el chat estimado renzo adelante gracias muchas gracias doctor rair y a la doctora que no puedo ubicar su nombre doctora muchas gracias por la ponencia y bueno pues tengo una duda un caso muy usual que sucede uno presenta la denuncia de violencia familiar en este caso la presentan normalmente los ciudadanos se dictan las medidas de protección pero como el ciudadano no maneja lamentablemente el lenguaje adecuado para que esta denuncia inicie las diligencias o se formalicen las diligencias preliminares archiva supongamos el caso el fiscal entonces en ese estadio se presenta obviamente una queja de derecho para que no se archive esas diligencias y en ese estadio ya se habían dictado medidas de protección sabemos que no las dicta el fiscal y en ese momento que se está presentando la queja de derecho y está resubiendo la fiscalía superior para que se formalice las diligencias supongamos que la supuesta imputada la supuesta culpable de violencia familiar se lleva a los niños estaría incumpliendo en este caso las medidas de protección ¿qué consecuencias habrían? se podrían utilizar incluso si dentro de las medidas de protección se dijo que no haya comunicación que no tome animadversión por la denuncia con el padre de familia pero hay un mensaje de whatsapp ¿hasta qué punto también los mensajes de whatsapp podrían servir como medio probatorio para comprobar de alguna manera que la persona no cumplió las medidas de protección y si fuera en viceversa la persona no coopera con las medidas de protección que se le han dado a su favor ¿hasta qué punto podrían también afectar la variación del riesgo? esa es mi pregunta espero me haya dejado entender ahí mi pregunta gracias gracias doctor doctor en principio hay que saber si es que ambas partes ok pueden salir las medidas de protección pero han sido debidamente notificadas porque la notificación uno está a cargo de la policía si es que a veces los juzgados dicen sabes que mando la medida de protección está debidamente notificada a veces incluso habiendo mandado en los medios en los medios electrónicos la notificación el judío sabes que envíame la constancia debida de la notificación en las partes primero eso doctor si han sido debidamente notificadas las partes están sobre autos que o se rigen y cualquier distanciamiento al mandato judicial constituye una desobediencia en ese caso qué es lo que pasa no solamente es desobediencia sino hay que analizar no sé si es que estamos hablando el trasfondo es un tema de detenencia corrígeme ahí doctor doctor no no es contendencia este únicamente es en un caso de violencia familiar no lo clásico es por ejemplo que como se archiva el caso supongamos que el imputado o el imputado se cree con el derecho de llevarse al niño se lo lleva el niño a su casa incluso hasta algunos presentan su denuncia después de que la denuncia denuncian ellos violencia familiar entonces mi pregunta es aquí a la hora de llevarse al niño del domicilio habiendo medidas de protección ¿desobedece o se tiene que tramitar una sustracción del menor o otra cosa? doctor pero depende mucho si si la prohibición de modificar o de llevarse a los menores estaba taxativamente escrita en la medida de protección estamos ante un desobedecimiento pero si el juzgador no ha regulado esa situación no hay no hay un no hay un impedimiento por parte de los padres claro es confuso es perjudicial para todo el conflicto que se está suscitando pero lamentablemente si no hay un pronunciamiento o no hay una advertencia por parte del juzgador que emite las medidas de protección no están incurriendo en ningún ni siquiera en el delito de sustracción porque tampoco no entiendo que no hay una determinación de tenencia por el órgano por el juzgado natural si la medida de protección no indicó nada lamentablemente es difícil que se pueda incurrir en un tema de desobediencia la medida de protección tiene que decirlo si no lo dijo no están incurriendo claro se complica un poco más la situación pero ya lo tendrá que evidenciar en el juez natural de repente con el proceso de variación de tenencia o la tenencia en sí porque no estaba establecida pero si la medida de protección no señaló eso no está en desobediencia excelente doctora estimó Johan una pregunta se precisó gracias cómo está doctora buenas noches buenas noches a todos los asistentes doctora en este caso una pregunta en particular después en ejecución de las medidas de protección qué pasa cuando el juzgado otorga medidas de protección temporales por ejemplo una orden de alejamiento por un periodo determinado hablamos de 12 meses y al mes número 16 por ejemplo ocurre un episodio en el cual haya algún encuentro entre la parte agresora y la víctima en este caso aplicaría algún tipo de desobediencia a la autoridad porque si bien es cierto no existe ninguna variación de las medidas de protección tampoco ha habido una ampliación o de repente una renovación solamente existe esa primera resolución que dispone una medida de protección temporal como le comento por 12 meses y al mes 16 se genera este episodio en ese caso aplicaría la desobediencia a la autoridad ya doctor muchas gracias miren dos cosas la recomendación número uno hay medidas de protección y hay prohibición de acercamiento señor no se puede acercar porque uno no sabe en qué momento la señora puede malinterpretar cualquier cosa y hace efectiva así se hayan miren son 12 meses y los 12 meses estuvieron bien pero en el último día algo ocurrió y la señora tiene todo el derecho de poder decir ¿sabes qué? has incurrido en desobediencia porque te has acercado hay que tener mucho cuidado en caso que digamos por un tema de atemporalidad la relación haya mejorado hayan estado en comunicación siempre es poder comunicar al juzgado ¿sabes qué señor juez? de repente el presunto agresor tiene que cuidarse jurídicamente su situación es complicada entonces tiene que cuidarse y tiene que evitar caer en esta situación de que bueno ya estamos bien no es tan bien hasta que no se evidencie con una resolución que ya no hay medidas de protección y que no vas a caer en desobediencia tendrás que ofrecer todos los medios probatorios para acreditar que estuvieron bien todo ese tiempo y solamente en el último mes tal vez se evidenció un problema pero mientras esas medidas estén vigentes hay riesgo para la persona pero doctora ya estamos bien no yo no me miren la experiencia te dice mucho yo no me dejo guiar señor doctora ya estamos bien miremos nos hemos reconciliado atienda su tema porque la situación jurídica para el agresor para el presunto agresor es delicada señor si usted vuelve a ir lo va a detener lo van a detener por favor entienda no puede ir no puede conversar pero doctora ya estamos bien miremos nos hemos de paseo que hacen yéndose de paseo hay una medida de protección en todo caso subsanen esa situación jurídica para ustedes porque es de riesgo el ser humano resulta ser tan vulnerable que la señora sabiendo que hay medidas de protección o sea incluso de manera muy temeraria puede generar una situación de riesgo para el señor entonces si están en mejores términos si de repente los ha acompañado un acuerdo conciliatorio de repente los ha acompañado el resultado de sus terapias mire informar al juzgado sabe que estamos en mejores términos informo que cumplió mi terapia informo que hemos hecho un acuerdo conciliatorio porque el riesgo está latente la medida de protección no queda de manera automática sin efecto entonces tiene que ser expuesta al juzgador tiene que ser reevaluada por el juzgado entonces será cuestión de ustedes con todos los medios probatorios decirle sabe que señor juez no fue de desobediencia porque mire hemos estado bien etc es trabajo para ustedes como defensas técnicas probar esa situación yo siempre recomiendo señores no hay medidas de protección no puedes y si quieres regula pide la variación que se bajen esas medidas si no estimados colegas o sea no podemos arriesgar al nuestro cliente por más nuevamente están en luna de miel nuevamente y van y se y se reconcilian hay medidas de protección en cualquier momento eso nuevamente pum está ahí entonces por seguridad jurídica deben de siempre digo arreglen la situación si están bien si has pasado tus terapias haz de conocimiento al juzgado y pide que esas medidas sean revocadas si no estimados colegas nosotros estamos exponiendo a que este patrocinado sea detenido injustamente entonces arregla la situación legal del patrocinado previamente excelente doctora lady y cerramos la exposición con dos preguntas adicional a las que ya he intervenido vamos a tener a Evelyn y a Luisa estimada participante ya saben dejen su número de celular los que están interesados bien en el curso o el diplomado estimada Evelyn buenas noches una pregunta se precisa gracias buenas noches mi pregunta es si en la sentencia establece la prestación de servicio de la comunidad se somete al tratamiento psicológico sometimiento al tratamiento psicológico medidas de protección y lo que es la inscripción en el registro único de víctimas y agresores en esta parte el demandado cumple con todo lo establecido pasado ese tiempo puede solicitar la digamos de que ya su nombre no registre en el registro único de agresores gracias doctora miren hay un principio que muy poco se publicita o muy poco se ejerce que es el derecho al olvido les había indicado personas que registran denuncias es más nunca desaparece estimada doctora Evelyn yo he hecho perdónen la interrupción yo he solicitado que se borren los antecedentes a nivel fiscal pero saben que cuando voy nuevamente sigue apareciendo hay como que un registro espejo en las fiscalías claro por el debido de por el debido proceso no deberían de ver si es que hay registros a conducir la investigación en contra de cualquier persona que ya haya pasado y que hayan archivado su proceso entonces este derecho al olvido que muy pocas veces se ejerce precisamente debería permitir que los registros sean borrados que si ya cumpliste las medidas de protección que si ya has dado cumplimiento al mandato judicial pues se han levantado y no quede mayor frente a terceros ojo porque si sirve para estadísticas o sea es una línea muy 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 delgadita porque nos nos sirve este registro para temas estadísticos pero frente a terceros no debería ser utilizado o sea frente a la ciudadanía esta persona que ha cumplido que se ha levantado las medidas que ya ha cumplido con todo el mandato judicial y en teoría y todo el aparato estatal ha podido trabajar de manera positiva para él debería tener este derecho al olvido pero nos contra se contrapone el tema de poder manejar las estadísticas poner manejar las cifras porque imagínense borrar borrar es una línea muy delgadita que puede dividir estos dos estos dos derechos yo he solicitado el que se borre del registro del CIA de la fiscalía pero saben que lo que me dice doctora mira acá me aparece así usted pida así te saca te sacan una constancia de anulación de antecedentes sigue en el sistema y qué es lo que pasa no sé qué es lo que hacen las empresas en el ámbito privado que tienen acceso a esa información entonces de manera indebida acusan imputan a estas personas que finalmente o han pasado este proceso y ya han cumplido o simplemente han sido susceptibles de un archivo entonces ahí hay algo que se está escapando y que finalmente está atropellando un derecho constitucional y ese también el famoso derecho al olvido para que finalmente esta persona pueda nuevamente volver a realizar sus actividades de manera normal persona que tiene una denuncia de violencia estimada es estigma está estigmatizado hay que decirlo así entonces nos va a costar un poquito que estas personas puedan de manera normal empezar o desarrollar sus actividades como antes de esta denuncia ¿no? ahí ahí discúlpame Rita quería hacer una aclaración de la doctora en efecto yo también hacer la precisión siempre he dicho la precisión de no utilizar el término menor porque ya resulta ser discriminatorio y no responde ¿no? a esta política de poder incluir a este grupo tan especial en la debida atención no quiero que malinterpreten las palabras y bien dicho como la doctora ya nos debemos referirnos como menores de edad nos cuesta un poco modificar la narración todo pero estamos en el proceso de ya decir o niño o niña adolescente ¿no? o esta persona que tiene la minoría de edad ¿no? ya no menores de edad porque finalmente estamos hablando también de personas tal igual como nosotros con el debido respeto y la debida atención que siempre he debido de tener solamente hacer esa acotación porque viene uno de los comentarios muchas gracias doctora muchas gracias doctora y cerramos la exposición con Luisa González por favor Luisa una pregunta referente al tema y se aprecia gracias buenas noches doctora la pregunta que quería formular que justo tenía una audiencia en flagrancia por medida de protección que este mi cliente era supuestamente el agresor si bien es cierto estos hechos han suscitado hace dos días atrás de los cuales estimada Luisa a ver me permites no es un caso particular por favor directo a la pregunta a lo que vas a hacer ¿sí? reformule adelante gracias ok listo cerca de la medida de protección ¿qué es lo que pasaría si la víctima en varias circunstancias es el que se acerca al supuesto agresor para de una u otra manera tener contacto con él en este caso ¿cómo se podría cuidar para no caer en las provocaciones de la supuesta víctima? doctora si su patrocinado es el presunto agresor o sea por seguridad tiene que alejarse que viene que la busca o sea hay formas de hay formas de evitar el contacto hay formas de evitar la comunicación si es que tienen niños señor siempre digo a mis clientes consejo modo call center con la señora porque está en riesgo su libertad señor ¿qué quiere que lo detenga? no voy a ir a correr a sacarlo su libertad más allá de la medida de protección su libertad está en juego porque ¿quién quiere pasar estar encerrado hasta que se defina su situación? ¿y quién quiere ganarse un proceso adicional por desobediencia? o sea si la señora o sea lo busca para qué o sea uno también señor ¿sabes que para qué lo busca? evite que es por los niños deje constancia o en todo caso solicite su régimen de visitas ya para que se pueda establecer y no se caiga en esta subjetividad de que me viene a buscar me viene a buscar o sea el señor tiene que cuidarse doctora póngale las cosas en clave señor lo van a detener ¿quiere usted que lo detenga? no entonces primero hay que atender la parte de las medidas de protección continúe con sus terapias si la señora lo busca si la señora o sea hay formas no es que no puede evitar el contacto ¿no? si hay un tema de pensión ¿sabes qué? correo electrónico whatsapp te he depositado la pensión número tanto punto régimen de visitas a efectos de poder llevar el régimen de visitas de tal hora a tal hora la coordinación que sea así tal cual modo consente preciso concreto ¿no? ¿qué es lo que pasa? en este círculo de violencia es muy probable que las víctimas ¿no? en su dependencia vuelvan a insistir vuelvan a buscar pero si el señor ya está evidenciando que esto va a poner en riesgo su propia libertad su seguridad jurídica corresponde a él también poder evidenciar ojo al al el personal de salud que le está llevando la terapia que debe ser obligatoria para él debe exponer esta situación sabe que señor yo no puedo tampoco no me voy a desaparecer mi vida mi trabajo está acá y veo que la señora se presenta o me busca o constantemente porque se evidencia que hay un tema de dependencia entonces al psicólogo que está en tratamiento evidenciar esta situación ¿por qué? porque el psicólogo va a recepcionar lo que está pasando en este proceso de reeducación de tratamiento el psicólogo es parte fundamental entonces a ese psicólogo porque no o sea decirle al juez señor juez me está busque 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 o en todo caso señor juez solicito que la señora también se le exhorte a que pueda llevar la terapia porque sea evidencia que necesita manejar este tema este asunto y si no el señor tiene que protegerse o sea sabes que los canales de comunicación pueden ser concretos precisos si es que hay niños de por medio no más pero es una situación a veces muy cotidiana que sea la víctima la que en este círculo de dependencia emocional pues no deje no quiera dejar la relación ahora si es que el señor si ha sido agresor o no ha sido agresor indistintamente su seguridad está en riesgo entonces el señor también puede tomar adoptar ciertas medidas para no incurrir no si no hay niños cuál es el sentido de que mantenga comunicación si ya hay un hecho de violencia es evidente que esa relación es preferible ya no tener mayor contacto si hubieran niños solicite su régimen de visitas para que se pueda establecer y a mérito de eso nada más el contacto con la señora si no hay niños cuál es el razón la razón de que el señor también quisiera mantener comunicación entonces hay que poner cosas claras al cliente su situación es riesgosa y se lo van a detener señor lo van a detener tengo precaución con ello muy bien doctora Clady damos por culminado la presente exposición doctora Clady como siempre una brillante sesión de clase aprendiendo cada vez mucho más con usted nos vemos muy pronto porque justo usted es una de nuestras marcas institucionales Udiapolis y agradecemos doctora nos vemos ya el día viernes no le voy a decir directamente la hora a los participantes porque va a ser en conmemoración por el día de las damas así que ya los esperamos el link se lo va a compartir para que puedan seguir escuchando cada sesión que esté nuestra docente doctora que tenga un excelente inicio de mes de semana y que Dios le bendiga gracias Ride muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado siempre voy a repetir Udiapolis es ya familia es parte de de todos los espacios académicos que me permite compartir con esta audiencia tan bonita tan exigente también porque para que nosotros miren el conocimiento se queda corto cuando nosotros compartimos con ustedes entonces enriquecer su práctica enriquecer los conocimientos es ida y vuelta no hay mejor forma más bonita que aprender que también enseñando lo poco que uno puede ver en la práctica tenemos que de manera conjunta ahondar aportar coayudar a que finalmente nosotros desde nuestro espacio como profesionales poder ir aportando también nuestro granito de arena y también agradecer bueno estos espacios nos permiten más allá de la parte académica poder tener a través de la virtualidad esta gran oportunidad de poder conocerlos están mis redes sociales mis teléfonos al final cualquier consulta siempre presta para poder apoyarnos porque tenemos que hacer de manera conjunta agradezco reader muchísimas gracias por la invitación gracias a esta audiencia siempre muy muy querida muy especial para mí siempre me agradecen con mucho cariño y espero haberles podido brindar un poquito de información que les sea bastante útil en su día a día en la práctica y nada muy agradecida sobre todo por la hora y por el día están un poco cansados pero por algo estamos acá nos debe gustar mucho el derecho y sobre todo el derecho de familia y nada las gracias y el aplauso para ustedes por conectarse todavía mantenerse conectados hasta esta hora muchísimas gracias los veo por redes sociales me pueden seguir consultas encantada de poder ayudarlos sin nada reader muchas gracias a ti por la invitación espero vernos prontito y de adelanto a todas para este 8 de para este 8 de marzo pues las felicitaciones conmemorando siempre esta lucha constante que se viene venimos haciendo frente creo que todos desde el ámbito en el que estamos debemos de aportar a que nuestra sociedad de manera conjunta sea mucho mejor así es que nada muchísimas gracias los veo pronto